Terminal, un programa que te conecta con temas actuales que se vincula con lo arquitectónico. Acompáñanos en este viaje donde no hay un solo destino. No olvides hacer check-in en la página de RadioArc.com Hola a todos y bienvenidos a nuestra séptima transmisión ya de este programa Terminal. Estamos muy contentos porque nuevamente cambiamos de sede. El día de hoy estamos en Laguna, que pues les invitamos a que revisen la dirección de quien todavía no ubica mucho este lugar. Por supuesto también podrán encontrar esta ubicación en nuestra descripción en nuestro canal de YouTube. También en la descripción de nuestro canal en Instagram como Arroba RadioArc. Y por supuesto el podcast estará siendo transmitido en las plataformas de streaming de Spotify y Apple Music. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra en arquitectura, Dinora Martínez Schulte, con un tema que pues lo vivimos todos los días, sin embargo creemos que se habla poco de él. Y pues nos emociona muchísimo que también pues nuestros escuchas se enteren un poco más sobre cómo se aplica esto hoy en día en la arquitectura. Está conmigo Edén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Pues sí, como bien dice Pris, estamos en otra sede nuevamente. Eso siempre nos gusta, movernos aquí en Laguna. Les digo que no lo conozco, yo creo que los que nos siguen han de haber visitado, pero estamos aquí en la colonia de doctores y en un lugar muy interesante, donde son muchos, justamente en muchas condiciones de lo que vamos a platicar el día de hoy. Laguna tiene esa particularidad. Y justamente aquí con una invitada increíble para hablar de los temas. Y el tema de esta, digamos, de esta noche, de esta sesión, se llama Creatividad y Tecnología. Que de repente pudiera sonar hasta inicialmente como un poco dispar, ¿no? Pero en realidad no, ya nos platicará seguramente más a detalle en un momento, pero la creatividad, pues creo que ahí está el surgimiento de muchas de las tecnologías que hemos tenido como historia de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ya andaremos más adelante con este tema. Y, bueno, será el momento también de que te presentes, Nora, con nuestro público, a quien no te conozca, que seguramente serán muy pocos, porque sabemos que estás muy presente en muchos ámbitos de la difusión, de la arquitectura. Y, pero, de todas maneras, quieres presentarte, por favor. Claro que sí. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Pri, Ceden, pues muchas gracias a Radio Arquitectura por la invitación y por extender este canal y este espacio de diálogo. Mi nombre es Dinero Martínez Schulte. Soy de Tuxpan, Veracruz, porque luego no saben de dónde vengo. ¿Y dónde es Tuxpan? Y no saben ni dónde es. Bueno, Tuxpan está al norte, en la región de la Huasteca, Veracruzana. Orgullosamente Veracruzana. Y, pues, ¿a qué me dedico? Yo estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana, aquí de la Ciudad de México. Y, posteriormente, pues como todos, ¿no? Trabajé y todo. Y me he especializado, primeramente, en código creativo en la Universidad de Centro de Diseño, Cine y Televisión. Y después hice mi maestría en robótica y automatización, fabricación digital en LTH Surige. Y, oye, entre eso fuiste muy sintética. Muy breve. Muy breve. Claro, porque hay que decirlo, que justamente en ese tránsito has estado en muchos otros sitios, ¿no? Que justamente creo que eso también es súper importante que conozcan nuestros, escuchas en todas nuestras plataformas, porque te ha permitido ver el mundo desde muchas perspectivas, a partir de lo que finalmente has desarrollado en tus últimos años en México. Y, particularmente, nos contabas un ratito, todos estos tres años ya estando fijo en México. Creo que todo ese trajín que has hecho te ha permitido justamente buscar y aterrizar esto de la tecnología y la creatividad y todo esto que platicamos más en un momento. Entonces, pues vamos a, digamos, esta primera etapa, vamos a un primer corte musical y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den una recomendación de lo que escuchan, lo que les gusta, lo que están escuchando en el momento, algo que puedan familiarizarnos también con su pensamiento. Entonces, Dinora, ¿cuál será nuestro primer corte musical de hoy? Mira, les voy a antojar una cancioncita, ¿no? Tengo una lista que se llama The Juicy Jam, ¿no? Dinora y su Juicy Jam son mis top ten de la semana y el número uno quedó Tina Turner con The Best. Entonces, se las recomiendo, sinceramente no era de mi época, pero la descubrí hace poquito y está muy sabrosa. Muy bien, pues vamos a escuchar hoy, ¿qué cuento? Vamos a regresar hace unos años, en otras décadas con Tina Turner. A bailar. Y a bailar un ratito y regresamos aquí a Terminal. Terminal. Preparen sus cinturones, estamos por despedar. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Terminal después de escuchar esta muy movida y que nos ha aprendido esta noche la canción de Tina Turner. Gran recomendación. Muchas gracias por justo ir calentando motores para lo que vamos a platicar. Para los que nos están sincronizando, de repente adelantaron, como sea, estamos hablando de… Bueno, nuestro tema de hoy es creatividad y tecnología. Estamos con Dinora Martínez Schulte, que es una experta justamente en estos temas de la tecnología. A partir de todo su desarrollo académico y profesional, tiene estas condiciones de poder hablar de estos temas. Y yo quisiera arrancar, Dinora, con una pregunta que seguramente nos dará a recapitular ciertos momentos, porque cuando uno habla de tecnología en un país como México, pues seguramente… Digo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que estamos en un desarrollo económico diferente, en otros sitios, muchas condiciones que tal vez no nos han permitido desarrollarlo a plenitud. ¿Cuáles, justamente, cuáles son esos retos que te enfrentaste al momento de después de ir a… Bueno, sabemos que tú estás en Australia, que estuviste en China, que viste en Estados Unidos, en España, en Zurich, cuando hiciste tu maestría. De repente, hacer base en México y llegar con esos temas, ¿cuáles son esos retos que has tenido que ir sorteando en estos últimos años? Pues, demasiados, son demasiados, son muy fuertes. También creo que no es un trabajo que yo voy a poder solucionar sola, ¿no? Obviamente, tiene que venir más personas, tienen que venir más agentes. Entonces, un poquito contrando los antecedentes, ¿no? De cómo llegué yo a la tecnología, porque creo que con eso me gustaría arrancar. Fue circunstancial. A ver, yo estudié la carrera en la Ibero, la carrera muy tradicional, no había implementación de muchos softwares, ni impresión 3D, nada de eso existía. Estoy hablando de 2011 a 2017, no tiene mucho tampoco. Y, este… Nadie no me va a decir también… Ahí dejamos el tema, sí. Pero, la verdad es que todo quedaba muy atrasado. Empezaba Revit, el BIM, ¿no? Era el furor, ¿no? La fe. Esa era la tecnología, era la tecnología. Esa era la tecnología, que hoy en día es el pan y vino de todo mundo, ¿no? O sea, no hay empresa que no trabaje con Revit. Y AutoCAD, SketchUp, pero había mucho misterio. O sea, no habían clases de Grasshopper, no habían clases de Rhino, no habían clases tampoco de fabricación digital. Es más, la palabra fabricación digital yo no la conocía. Entonces, salgo de la carrera y te dicen que el camino, no del éxito, sino el camino de practicar la arquitectura es de una manera muy lineal, ¿no? Haces el conceptual, después el arquitectónico, el ejecutivo, la maquetita bonita, el render, se acabó, ¿no? Te paga el cliente y listo. Ese siglo, pues yo dije, bueno, voy a tratar de practicarlo de esa forma. Trabajo primero con Michelle Rochkin, de directora de comunicación y marketing, que por ahí es un desvío muy interesante porque gracias a esa escuela que nos dio Michelle, pues fue demasiado, sobre todo en términos de comunicación, ¿no? Pero también dije, bueno, ¿qué pasa con la arquitectura, no? Después me empiezo otra vez y regreso a la práctica muy lineal y trabajé en sordo magdaleno, año y medio. Y la verdad, pues es una empresa enorme, muy interesante, muy completa. A mí me dejó hacer arquitectura desde el inicio hasta el final. La verdad, una gran escuela, por si quieren aprender a practicar arquitectura de esa forma, yo lo recomiendo mucho, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? No había modelado 3D, no había experimentación, no había exploración, todo era muy rápido, ¿no? Eran sus tiempos. Entonces, después trato de buscar algo y aplico a las prácticas en China, ¿no? Con M.I.D., Math Architects, ¿no? En China. Y pues yo la verdad buscaba, porque Michelle lo dijo una vez en una entrevista y se me quedó en la cabeza de, no solo vean lo que está pasando en México, vean también qué está pasando allá afuera. Entonces, yo dije, ¿es ahora o es nunca? Voy a tocar la puerta, se me abre la oportunidad, viajo a Beijing. Totalmente otro panorama. Choque en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Cultural, terreno. Desde cultural, social, gastronómico, que ese me costó mucho, este... No, yo no puedo ver comida china hoy en día, ¿no? O sea, sinceramente quedé un poco traumada. Pero cultural muy divertido, arquitectónico muy interesante, pero lo que más me llamó la atención fue el workflow. O sea, el proceso de la metodología de trabajo de la oficina. No era como las tradicionales de México, no usaban los mismos softwares. Empiezo a ver cosas totalmente innovadoras, como Grasshopper, muchísima impresión 3D, panelizaciones, geometrías que estaban fuera del molde. Entonces, yo dije, wow, quiero hacer esto, me quiero abrir, pero de ahí solo lo vi en la computadora, no lo vi en el físico. Entonces, ahí empecé y dije, bueno, voy a investigar escuelas de software en México. Estudio en Centro, la especialidad de código creativo para el diseño, ¿no? Con tres profesores increíbles, Eduardo de FabLab, Yoshi, Fukumori y Lalo, ¿no? Pero la universidad no era de arquitectura, era de diseño. Entonces, desde ahí también se me desvió un poquito la brecha porque pues yo tenía compañeros diseñadores gráficos, diseñadores industriales y yo era la única arquitecta con otro chao. Entonces, mi mente de arquitecta a fuerza quería hacer un pabellón, ¿no? Sí, algo tangible. Yo no podía diseñar en otra escala y el profesor Yoshi fue el que me dijo, Dinora, quítate el disfraz de arquitecta, move on, eres diseñadora. También experimenta, ¿qué más se puede hacer? Al final hice un proyecto muy hermoso, ¿no? De mapear el proceso de la telaraña y pues ahí entendí también que la programación no solamente pasa a través de una computadora, puede ser de forma análoga. Ahí empieza una experimentación muy interesante, un cruce entre la fabricación digital y la análoga. Empiezo a leer también, ¿no? Sobre Yoshi me da bibliografía, ¿no? De Neri Oxman, Philip Block, Graham Axiokoller, todos estos personajes que en ese momento llevaban 10 años haciendo fabricación digital, que fue en los inicios de los 2000s. Y empiezo a ver su trabajo y digo, wow, o sea, no solamente puedes diseñar con algoritmos en una computadora, sino también puedes fabricar y materializar. Me gustó más esa brecha. Empiezo a investigar universidades especializadas en Building Technologies, que fue eso. Y entre mis opciones estaba el MIT, el ETH Zurich, y la tercera era la AA, ¿no? El programa de ARD o algo así, el que estudió Diego Ricalde. Y al final, Diego Ricalde, hablando de él, que fue mi profesor y tutor de tesis, que la verdad es un gran amigo y aliado en mi vida. Después de yo, estuve con él en la cátedra Blanca CEMEX, en décimo semestre, junto con Emanuel Ramírez y Benjamín Romano. Pero, la verdad, con Diego hice una conexión y él también tenía un background de tecnología, él estudió diseño paramétrico. Y yo, hace años, pobre Diego, ya me lo eché. Pero, en realidad, saludos Diego, te queremos, te queremos, Diego, te queremos. Pero, en realidad, yo me senté con él porque yo traía una cuestión muy fuerte. Me gustaba y se me daba la comunicación, me encantaba el marketing, pero al mismo tiempo tenía mucha curiosidad de la tecnología y no encontraba fuentes ni de académicas ni de empleo, ¿no?, para aprender. Entonces, ahí fue cuando Diego me dijo, si vas a invertir, invierte en algo que no sepas. Y si el marketing ya lo sabes y tú lo haces de pieza a cabeza y perfecto, y tuviste al mejor maestro, que fue Michel Roski, de verdad, no, invierte en lo que no sabes. Vas a conocer cosas nuevas y no pierdas nada. Ahí fue cuando apliqué al ETH, me mudo después de China, estuve un rato en México haciéndolo de la especialidad, termina, que fue en 2018, 2019, aplico al ETH, me aceptan, ¿no?, en el 2019 y me mudo a Suiza. Ahora, Suiza fue un mundo totalmente paralelo a México. Estamos hablando de la burbuja financiera y social y cultural más grande del mundo. Si no es que no hay otra, no creo que Australia le gane. Y la verdad es que en Suiza, sinceramente, era, pues, este mundo con ese término que les gusta, high tech, ¿no?, todo es automatizado. En Suiza sí están buscando la automatización al 100%, el net zero, pero algo muy interesante es que entre todos los proyectos, porque hicimos dos pabellones, proyectos en grupo, proyectos individuales, la tesis individual, y lo más interesante es que estaba tan especializado y tan específico que fue, la verdad, un bagaje, ¿no?, de materiales y de aprendizaje. ¿Qué era la maestría? Pues, realmente, era sobre robótica y fabricación digital, aplicado a la construcción. Entonces, desde ahí ya estamos cerrando un poquito la brecha, ya no es diseño, ya empieza a especializarse. Sí, sí, ya a enfocarse. Exacto, y luego también era muy especializado en brazos robóticos, no en impresiones cartesianas ni nada de eso, brazos robóticos y con impresión 3D, que es la manufactura aditiva. Entonces, desde ahí yo dije, ah, bueno, órale, va, y probamos muchos materiales desde plástico, concreto, tierras, locales, hicimos proyectos de todos los materiales, materiales reciclados. Yo hice mi tesis con espuma mineral hecha de residuos inorgánicos reciclados, con una empresa suiza que se llama Fenex. Y, de verdad, unas cosas, o sea, también me gustaba mucho que había mucha apertura. Ya en la carrera de arquitectura no se trataba de etiquetas, de yo soy paisajista y tú eres de movilidad, y tú eres el diseñador. No, aquí todos colaboramos, y yo mi tesis, por ejemplo, la colaboré con un estudiante de la carrera de Material Science, que era ingeniera química, porque ella se dedicaba solamente a desarrollar el material. Yo la aplicación, que era, pues, un poquito, eran unas elocías, entonces diseñadas para el sector de la construcción y la arquitectura, y luego yo tenía un ingeniero mecatrónico que estaba haciendo la herramienta. Entonces, al mismo tiempo, había tres personas de tres mundos diferentes haciendo el mismo proyecto. Y ahí me di cuenta que la fabricación digital no es una fórmula lineal, sino más bien es un loop infinito que se va retroalimentando, sí del diseño, pero también de las herramientas de fabricación, ¿no?, pero también del material. Sí, sí, el diseño y la tecnología. Totalmente, y en mi conferencia lo digo todo el tiempo, de hecho, con eso abro. Yo no hablo de proyectos tan así, sino hablo de materiales, porque cada material tiene su propia conducta, su propio lenguaje. Entonces, eso es lo que a mí el ETH me hizo súper sensible. Ahora, vengo con el contraste, ¿no?, de Latinoamérica. Yo ya tenía muy claro, desde antes de estudiar la maestría, es más, cuando estaba en Centroque, yo quería regresar a México, pues, a innovar el tema de la fabricación digital. También me di cuenta que había un nicho de oportunidad. No había mucha gente y los que había eran hombres y estaban en la academia, ¿no?, que actualmente son mis compañeros de trabajo y así. Entonces, realmente dije, hace mucha falta una práctica, pero real, ¿no?, porque muchas veces la academia, desgraciadamente, es muy limitada y necesitamos llegar a realidades y al mercado de la construcción, al sector de la construcción. Entonces, cuando estaba en la maestría, termino y digo, oye, es que esto sí está muy high-tech. Y la narrativa de… es que el futuro de la construcción sí es la impresión robótica y los robots son buenos agentes en la construcción porque van a reemplazar a más del 70% de la mano de obra, pero te van a ahorrar la obra porque va a ser más rápida. No me empezaba a sonar, no me empezaba a sonar. Dije, esta narrativa no se escucha bien en México. Entonces, yo la verdad empecé a investigar otras prácticas en Europa que fueran totalmente innovadoras, pero un poquito más aterrizadas a herramientas análogas. Y ahí fue cuando trabajé con Ensamble Estudio, que es un estudio en Madrid fundado por Antón García Abril y Débora Mesa. No sé si los conozcan, pero son unos genios. Es más, por ahí está el libro, ¿no? O sea, Antón y Débora, de verdad, para mí, yo creo que son mis padrinos de emprendimiento, ¿sí? Y ahorita cuento la historia. Pero realmente yo cuando empecé a trabajar con ellos, y también Carlos, mi pareja, me lo recomendó mucho porque platicamos. Y le dije, ¡ay, dime algo a alguien! Dime algo, que trabajen con las manos, pero que innoven, pero que hagan materiales. Ensamble Estudio. Y ya. Y de repente aplico, me voy a España, que fue en el 2021, y yo dije, al principio sí tenía como, ¿qué hago aquí? Porque el trabajo en ensamble no es oficina, es totalmente de campo. Ahí los interns y los empleados son los albañiles. No, ellos no contratan albañiles. Nosotros construíamos y Antón nos enseñaba, o Débora nos enseñaba. Entonces, era una cosa, o te ensucias, o te ensucias. Obviamente me dijeron, deja de venir con esas ropas tan fancies. Oberol, pantalón, camiseta, botita. Es más, nos compraron nuestras botitas, nuestros cascos, lentes. Y dije, me empieza a encantar. Yo en mi vida había sido la de las manualidades, ni la de la cerámica. Es más, las maquetas parecía que las había mordido. Todo el mundo me decía, ¿qué es esto, güey? O sea, ni cortar, me daba miedo cortar con cúter. Imagínate, yo voy y hago tres veces eso, ¿no? Y yo nunca era muy suelta y era muy de digital. Estaba mucho en la computadora mucho tiempo. Era la que hace el modelo 3D todo el tiempo. Y de repente, en ensamble, empiezo a sentir que mi cuerpo se empieza a soltar. O sea, empezamos a hacer fachadas, pero padrísimas, ¿no? Súper innovadoras, con concreto, con tierra, con materiales que estaban ahí en ese acceso. Pero con unas metodologías, o sea, tengo unas fachadas que tienen una cara, ¿no? De plástico. Y con un plástico hacíamos las arrugas. Después hacíamos un molde de metal. Lo acostábamos. Obviamente ya rellenamos la primera capa con spray, ¿no? Con este, pues sí, con spray, ¿no? Entonces, hacía presión y después ya vaciábamos la mezcla, ¿no? Mucho hicimos con concreto, hicimos con tierra, hicimos con todo. O sea, y tanto hubo esa fachada con plástico y esa cara plástica que al final desmoldamos. Y quedan esas arrugas. Que realmente eso no lo hizo la computadora. No lo hizo ninguna máquina. Que no es la perfección de la máquina. Es la intuición del cuerpo humano. Y bueno, hicimos un ejercicio con libros, con flores, con ladrillos, con restos de ladrillos, varillas. O sea, yo de verdad tengo un catálogo romántico y muy inspirador de Ensamble Estudio para los seis meses. Estuve cuatro en Madrid. Y Antón un día me dice, oye, tú aplicaste, pero tú te querías ir a la cueva, ¿no? Y yo, ay, Antón, ya me estoy arrepintiendo, ya me está gustando Madrid, estoy feliz, los amigos, la fiesta. Yo estaba, era la persona más feliz, porque en Suiza no tanto. A ver, la vida en Suiza es más aburrida. Es dura, es dura, es dura, pero estuvo bien para estudiar. Y yo, no, hombre. Y ella me dice, Antón, es que me voy en verano con Débora y mis hijos, nos vamos a Canterra, vente con nosotros. Y yo, ok, va, jalo. Vivir en una cueva. Y ahí empezó también a generar más sensibilidad por los materiales, por las texturas, por todo, porque era una cueva de cantera en Menorca, ¿no? Que es este proyecto que se llama Canterra, impresionante, que tiene más de 12 metros. Y ahí era tu cuarto. Obviamente fui con dos, tres prendas, se llenan de moho, a veces no había agua, a veces no había comida, hacías popo en el techo, o sea, de verdad, primitivo. Pero empiezas a… Sí, 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 sí. Sí, de que a veces se iba el agua yo. Sí, de Zurich a la cueva. No, en Zurich casi que el baño te masajeaba. Sí, sí. Y acá, bueno, pues, haz popo en el techo y yo, uy, le mueves ahí tantito. Y de verdad, eso también me hizo como sentar base, ¿no? Y decir que la innovación no es un tema de las máquinas, es un tema de ideas. Simplemente la innovación, tú estás innovando cuando eres creativo, cuando tienes nuevas estas ideas y esas se pueden dar con la herramienta que tú decidas. Puede ser la boca, puede ser el olfato, puede ser el tacto, puede ser una máquina, un pincel, lo que nosotros seleccionamos, una cámara también, ¿no? Entonces, creo que a mí me empieza a ser sensible y empiezo a entender la innovación. Y digo, es que estamos innovando, pero sin usar máquinas, pero al mismo tiempo los resultados son muy parecidos a los que vi en Zurich. No eran nada diferentes, ¿no? Entonces, pues… El homofaber que siempre hemos… El homofaber que hemos hecho y que así evolucionamos durante miles de años, ¿no? Exactamente, de hecho… Sin una computadora, sin una… Hay un libro que les voy a recomendar a todos, El artesano, The Craftman, de este Richard Serra o… No, 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 Richard Cernat o Cernet, es un filósofo. Yo no soy tan filósofa, pero de verdad, este, un libro tan sensible que valora, porque el artesano siempre ha quedado abajo. Siempre es el trabajo de, como no estudiaste, te vas a dedicar al oficio, ¿no? Y no es verdad, los oficios muchas veces tienen ese valor agregado porque tienen… Como que se aprende a otro nivel de inteligencia. Y los arquitectos es un… tradicionalmente ha sido un oficio. Es un oficio. Ahora, regresamos a Da Vinci. No había etiquetas. Da Vinci fue ingeniero, fue dibujante, fue… aquí está con nosotros Dr. Lucio, ¿no? De La Laguna, un visitante. Un visitante. Es tremendo, Dr. Lucio, aquí está platicando de tecnología. También me ha visto trabajar bastante, Dr. Lucio, luego se anda comiendo mis muestras. Este, pero la verdad es que lo que dices, ¿no? Me empiezo de ser sensible y entonces ahí amarré una narrativa mucho más sensible, empática, interesante y socialmente con un impacto que pertenecía al nivel de México. Ahora, voy a hablar de México. México tiene otro contexto social, político, económico. Mucho por el gobierno que tenemos, obviamente, pero también por las oportunidades que hay en este país. México es un país manufacturero y no lo digo porque mi empresa se llama manufacturero, porque en realidad más del 60% de la población se dedica a la manufactura y el 40% al sector de la construcción. Y estas personas o estos personajes artesanos, que es la Secretaría del Gobierno de México y la de Cultura, los tienen categorizados como artesanos. Ustedes buscan trabajos artesanos, el 40% es el sector de la construcción. Para buscar un artesano no te tienes que ir a Oaxaca, a la comunidad recóndita, no sé qué, de la Sierra Maya. No, en la Ciudad de México, aquí al lado, están con nosotros. Entonces, es muy importante esa parte sensible. Entonces, en el momento en que tú dices que el futuro de la construcción va a ser la automatización y vas a reemplazar a estos personajes, que una, ellos no llevan una educación superior como nosotros, que somos privilegiados, no somos un sector mínimo. Y, si el doctor Lucio nos saluda y también quiere hablar. Y también, por otro lado, este sector de la población, al no recibir educación, aprenden de generación tras generación. Imagínate que a esos personajes, a este sector de la población sensible, porque lo es, y discriminada, porque también lo es. Sí, marginada. Marginada, sin oportunidades, porque el promedio de salario de un artesano es de 7 mil pesos al mes. Es una barbaridad. Y el 90% son mujeres y el 3%, digo, el 90 hombres y el 3 mujeres. Desde ahí todo mal, ¿no? No hay diversidad, no hay inclusión, no hay oportunidad, no hay crecimiento. Y por el tema de la globalización. Entonces, que yo traiga una narrativa totalmente eurocentrista, es súper colonialista de mi parte. Entonces, yo lo que hice fue empezar a identificar cuáles son los principales problemas en el sector de la construcción en México. Son dos. Una es la mano de obra, que ya platicamos que tiene una condición de trabajo muy limitada. Es el trabajo con mayor tasa de mortalidad en todo el país. Cada 10 segundos pasan más de 70 accidentes en nuestro país. Eso lo reportó el IMSS, el seguro social es un chorro, los números son muy violentos, alarmantes. Y por otro lado, también ganan muy poco, tienen muy pocos ingresos, por lo cual no hay calidad, no hay precisión, se cansan todo el tiempo y hacen lo que quieren. No es que sean malas personas, simplemente no tienen una regulación de su trabajo, pues ellos también contestan a esa situación. Por otro lado, ese es el primer problema, que para mí es el más grave. Y el segundo problema es que el sector de la construcción es el cuarto sector más importante económicamente, que forma parte del PIB nacional, y no hay innovación. ¿Pero por qué no hay innovación? Pues una, porque obviamente más del 70% de la gente o de la población vive en casas autoconstruidas. Es decir, los arquitectos solo trabajamos para el 30, desde ahí todo mal. Y por otra parte, solamente las empresas de construcción, 9% usan herramientas digitales y más del 90, o más bien el 89, o algo así, El al multe muchísimo, todo lo que falta. El resto, porque la matemática no se me dio en este momento, trabajan con herramientas análogas. No estamos innovando en el sistema de la construcción, ni en materiales nuevos, ni nada. Y algo que sí sentí que Zurich y Suiza me fomentó muchísimo es el tema de la sustentabilidad. El tema del impacto de la huella de carbono era el día a día, era la plática todos los días, el net zero, eso estoy hablando de 2019, 2020. Yo llegué aquí en el 21, llego a finales del 21, y aquí nadie habla del impacto de la huella de carbono. Se lo pasan por ahí. Diz que, al lo hablan, creen que nada más subusando o haciendo como upcycling, que es la palabra, ¿no? Volviendo a generar una vida, un objeto, ya cumplieron con el siglo. Y sí, pero no es todo, ¿no? Sí, sí, porque también estamos haciendo no una conciencia real, sino un requisito nada más. Exactamente. Hubo algo en el 2000, 2010, que también empezó a generar una mala comunicación del tema, que fue la certificación SLIT. Pésimo. Yo no sé ni para qué las inventaron, Platinum, Silver, Gold, y para ese videojuego, ¿no? Entonces, la gente empieza a ganar puntos. Yo me acuerdo que por ahí, creo que me contaron cuando hicieron el edificio de centro, que nada más por poner el estacionamiento de bicicletas, se ganaron puntos. No se trata de puntos. No se trata de ganar o perder. Porque al final el impacto va a haber, sí o sí. Vas a impactar con la cimentación, aunque sea con cuatro patitas. Nosotros mismos impactamos cuando vivimos, respiramos. Eso es un impacto y eso no lo vamos a evitar. Yo creo que el net zero tampoco vamos a llegar a ello, pero yo creo que sí un balance, ¿no? Entonces, empezar a entender cuál es mi impacto de los materiales, de la vida en el edificio también, ¿no? Y entonces, uno empieza a entender esos siglos. Llego a México, nadie hablaba de eso. Es más, la única persona, y lo voy a comentar, que sí habla de eso y lo habla de una manera espectacular, es de Locus, pero es suizo, ¿no? El socio de Zana y de verdad, no me acuerdo cómo se llama por su nombre, es suizo, pero ese sí lo habla, pero es suizo. Y entonces ya entendí por qué habla de eso. Pues todo el mundo, ay sí, le voy a hablar a este arquitecto para que nos haga el proyecto sustentable. Y yo, es que no funciona así. La sustentabilidad tendría que estar en el ADN de todos los creativos, diseñadores y hasta el mundo del arte, ¿no? Que su impacto sea menor. Entonces, eso sí me dejó Suiza, pero México, la verdad es que desgraciadamente tenemos otro contexto y no podemos, ahora sí voy a citar a Francis Kere, creo que fue un privilegio tenerlo de Pritzker, porque también sentó una base muy importante. En África, Francis Kere dice que en África todos soñaban con tener rascacielos y ser Nueva York, ser Tokio, ser Londres, y al final no estaban entendiendo sus propias capacidades, sus materiales locales, su mano de obra, su tecnología ancestral, que a mí no me gusta la palabra lautec, porque es como, según esto es de baja energía, pero no es cierto, es como, siento que habla un poco discriminatorio, ¿no? Y realmente todo es tecnología y es igual de impactante e innovadora. Entonces, al final, Francis Kere dice, creo que hay que dejar de ser europeos o americanos o asiáticos, hay que empezar a entender qué es ser africano y construir como un africano. Y ahí está su obra, ¿no? Sí, sí, responde. Lo refleja, responde, y creo que esa un poquito es mi inspiración y un poquito el impacto que yo quiero generar aquí en México. No busco reemplazar a la mano de obra, es más, estoy buscando mejorar esas condiciones porque lo traigo como un poquito de research personal o investigación personal, me gusta mucho el tema de relaciones laborales y creo que es algo que sí lo tenemos que atender sí o sí. La cosa no se puede quedar así. Creo que la tecnología, en vez de ser el enemigo, puede ser el colaborador, el acompañante, el mejorador de las capacidades del ser humano para quitar tanto riesgo, ¿no? Y entonces empezar a tener un diálogo. Sí, hacer un acompañamiento más que reemplazamiento, ¿no? Exacto, una conversación. Así como nosotros hoy, tú haces una cosa, tú haces otra, pero hay una conversación. Y con eso buscar eficiencia también, ¿no? Exactamente. Y va a venir de la mano. Y entonces hay dos temas muy importantes en el sector de la construcción, que es la huella de carbono y las malas o las pésimas condiciones de la mano de obra laboral. Entonces, no sé quién, bueno, sí sé quién, dijo que el futuro es la rapidez y es lo barato y fue Henry Ford. Entonces, en el siglo XX yo creo que estuvo muy bien celebrado y aplaudido y practicado como el plástico. Pero hoy en día creo que tenemos que regresar a una forma de, ahora sí que fabricar y producir objetos y pues de una nueva perspectiva tanto económica, social e industrial. O sea, no podemos seguir procesando, produciendo de maneras industriales y estos volúmenes bestiales. Que responde a la rapidez de la industria. Totalmente. Y Henry Ford lo escribió. No, a ver, una fábrica es un proceso lineal y hoy ya no estamos hablando de circularidad. Entonces, ya tenemos que también en el mismo entorno de la circularidad, que fue también uno de los grandes herencias que tuve de Suiza en el entender el tema de la economía circular, porque ya la practican, pues cómo esto se puede generar en un contexto latinoamericano. Pues sí son varios retos, ¿no? Son muchos. Son varios, para algunos que hay que ir. Y como dices, que finalmente tú estás justo innovando, abriendo un poquito de brecha, abriendo ojos como para que eso se pueda sumar a muchos, como dices, muchos otros factores, ¿no? Exacto. No solo arquitectos, constructores, economistas, políticos. Economistas, políticos, sociólogos. Sociólogos, antropol, o sea, esa parte que finalmente también impacta en lo arquitectónico, pero como ahora en nuestras realidades, en nuestras sociedades contemporáneas, pues requiere de este trabajo integral, multi, inter, transdisciplinar, ¿no? Así es, ¿no? Y sin duda, después de toda esta trayectoria, ¿no? Y este hilo conductor que te haya traído hasta aquí el día de hoy con este proyecto de manufactura, pues pasando por todos estos retos y viendo también la realidad, ¿no? O sea, afrontando que lo que aprendiste, pues finalmente tiene un impacto positivo y qué vas a hacer tú, ¿no? O sea, esa responsabilidad también, así como lo describes, pues me parece un gran trabajo sumamente admirable, también mucho para aprender, ¿no? O sea, creo que también es un campo que está sin duda olvidado en el sector, pues de la parte académica, ¿no? O sea, hoy en día grandes universidades, pues apenas comienzan a tocar estos temas y creo que también está muy cerrado el campo, pues por diferentes temas, ¿no? Ya sea de género y política, etcétera, ¿no? O sea, nos podemos seguir por ahí, pero bueno, ese no es el tema. Aquí más bien es, pues, ¿cómo después de esta exploración que tú hiciste, ya nos platicabas sobre tu experiencia, pues comenzando en Zúrich, posteriormente en España, ¿no? Tomando en cuenta estos materiales naturales y sobre todo aprendiendo del entorno y permitiendo que te influya y que tú también puedas regresarle un poquito a través de la parte sustentable, ¿no? Y de esta economía circular y de tratar que esa huella, pues, sea lo menos impactante o que consumas lo menos posible, ¿no? Pero en este sentido, ¿cómo es que tú decides, porque por ahí vimos también una de tus entrevistas y hemos seguido de cerca tu trabajo, que haces esta colaboración con un material que es la talavera, ¿no? Que tiene, pues, bueno, tradición, cultura, patrimonio inmaterial, intangible, pero ¿cómo llegaste a esa exploración que te movió? Y, pues, sobre todo también saber, pues, ¿cómo lo integras, no? Esta parte tan artesanal para no perderla, que creo que es una parte muy importante de reconocer, que no se trata de, con máquinas vamos a suplir a todos y que se pierda, que además, pues, es un arte, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esta, pues, esta integración multidisciplinar también, sin duda? Totalmente, es más, los créditos de ese proyecto parecen películas, así de... O sea, es la cantidad de gente que colaboró, casi todos mis proyectos parecen películas y muchísima gente, no los hago yo sola. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que se suben más manos. Totalmente, a ver, estos proyectos tienen tanta alta complejidad desde el desarrollo material hasta el código y la fabricación y la aplicación, que no trabajo sola, ¿no? Hay un equipo de grandes colaboradores, ¿no? Quiero agradecer, ¿no? Sobre todo a Edurne Morales, que es mi socia amiga, la conocí en Zurich, mexicana, pero ella es un robot. Ella, sí, si quieren hablar de código, mejor le hablamos a ella, a mí no. Yo, a Grace Hopper, soy un poco lenta y ella era impresionante. O sea, entonces, empezamos a hacer equipo, ¿no? Este proyecto de la Talavera surgió, habíamos hecho primeramente el de... Empezamos a trabajar primero con Amfor Studio, porque estamos aquí en la laguna. Empezamos a trabajar primero con la cerámica, algunos proyectos. Luego con el MIT y Digital Structures hicimos el proyecto del techo de las bovedillas en el pabellón de Mextrópolis, pero con barros locales, que fue barro Oaxaca Zacatecas. Ok, 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 vamos entrando, ¿no? El tema de la tradición. Ellos nos piden, yo quiero el terracotta, y yo, los gringos colonizadores. Pero dije, a ver, ok, vamos a entenderlo. Empiezo a introducirme en el tema. Y después también, en términos ya teóricos, y hace una investigación desde antropológica y sociológica, yo empiezo a investigar el tema tanto de los artesanos, de los constructores, veo todas estas cifras, todo fue porque, una, por interés personal, y dos, como para empezar a entender si este diálogo del replacement, ¿no?, del human craft, era el punto objetivo final de la automatización. Sí o no, tenía que seguirlo, sí o no, tenía muchas dudas, ¿no? Al día de hoy no tengo una respuesta concisa de qué se tiene que hacer, y seguimos trabajando en ello, y seguiremos, y me encanta, ¿no? Explorándolo. Exacto, como dice Camilo en su post, ¿no?, de cumpleaños, decía, este, aprendiste todo experto en nada, me gustó, me gustó, me gustó. Y el de la tala, verá, fue porque me invitan los de patio, que este es un festival muy bonito que se lleva a cabo en la ciudad de Puebla, ellos son unos muy jóvenes, ¿no?, unos arquitectos, ¿no?, tanto restauradores y todo, basados en Puebla, y ellos empiezan a hacer esta iniciativa donde abre más de 10 patios históricos de Puebla por dos semanas e invitan artistas, ¿no?, y colaboradores y de todo creativos a impactar esos patios, ¿no?, con algunas pabellones, intervenciones, bla, bla, bla. Entonces, entre los patios, cuando me llega la invitación, yo al haber leído toda esta investigación, dije, a ver, hay dos cosas que hacer con esta empresa. Una, que es la que empezamos a hacer, fue, bueno, vamos a hacer materiales que no vendan en el mercado, y empezamos con el proyecto de la cáscara de huevo, que luego contaré. Pero, entonces, pues sí, está padre hacer nuevos materiales, la circularidad, la sostenibilidad, pero la sostenibilidad no solamente es el tema del material, también es el tema de la producción, también es el tema, como bien mencioné, de la mano de obra. Entonces, dije, bueno, ¿cómo podemos atacar el otro tema? En México existen más de, creo que son 12 productos de denominación de origen, ¿no? El ámbar en Chiapas, el tequila, el mezcal en Oaxaca, hay un montón, y entre ellos está la talavera. Me llega la invitación en Puebla y dije, ¡y, aquí es una oportunidad! Vamos a tocarle la puerta a Oriarte Talavera. Gracias a Ánfora, ¿no? Porque yo les pregunté, y por eso mencioné que empecé a colaborar con ellos, porque ellos fueron el puente de comunicación. Les digo, oigan, de verdad tengo ganas de colaborar con Oriarte Talavera, porque el festival es en Puebla, y Puebla casi tú lo dices y ves Talavera, ¿no? En tus ojos, ¿no? Y es la esencia de Puebla, ¿no? El barroco y la talavera. Entonces, y bueno, y los tacos árabes. Y la gente católica también. Exacto. Y de repente, me hice clic, claro, con los cual dueños son muy amigos, porque Ánfora y Oriarte tienen un, ahora sí que, un pasado muy antiguo. Llevan 100 años haciendo vajillas mexicanas, es la empresa de cerámica más antigua, pero Oriarte lleva 200. O sea, es el abuelo de Ánfora. Entonces, llego a Puebla, toco la puerta, conozco a los dueños, conozco a la CEO, que es Mariana Muñoz, y con ella me siento, le platico, y es que mira, pero antes de yo proponer algo, yo le pregunté, ¿cuáles son sus problemáticas? Quiero entender en qué están parados, cómo está la talavera, cómo está económicamente este sistema, si es viable, es rentable o no, porque está bien caro, ¿no? Y hay un chorro de artesanos, y me dijo cosas, dos problemáticas muy interesantes. Me dijo, mira, una, la talavera es un producto de denominación de origen, por lo cual, sigue las ordenanzas de la Nueva España, todavía existen. Sí, la producción tiene que ser así para que puedan nominarse talavera. Exactamente, que vienen de herencia, obviamente, de los españoles, de talavera de la reina, que viene de herencia de los portugueses, que viene de herencia de los árabes, ¿no? Entonces, es un montón de civilizaciones antiguas que pasaron por ahí, pero lo más padre de todo esto es que ellos siguen conservando estas reglas y no las pueden modificar, al ser un patrimonio intangible por la UNESCO. Entonces, me dicen, tenemos dos problemas por ese tema. Una es el tema de la innovación, no podemos hacer nada, o sea, no podemos innovar el proceso de fabricación porque es intangible, y dos, pues, no hacemos nada más que los mismos jarroncitos, la losa. No, no, no. No había ni innovación en el proceso ni innovación en el diseño. Nada, 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 estaba intangible, como es el título, ¿no? Y por otro lado, me dice, por lo mismo de ser un patrimonio intangible, tenemos un montón de producción de desecho. Cuando no pasan el control de calidad, que son más de ocho pasos, que si se barrió el color, que si se barrió no sé qué, que si no tantito se friccionó, ya no lo venden porque ya deja las ordenanzas, otra vez regresamos a las clásicas ordenanzas, que yo las quería quemar en algún punto de este proyecto, ¿no? Las quería destruir. Y después dije, no puede ser, y pues todos los restos que no pasan, lo que hacen es los almacenan. Genera volúmenes y volúmenes. Yo vi cuartos y cuartos y bodegas y bodegas y bodegas llenas de cajas, de pedacito, de pedacería. Sí las venden, pero muy, muy, muy bajo precio, que tampoco es para ellos un mercado. Entonces, la verdad es que ni se enfocan en ello y lo guardan. Y yo, ¿y qué van a hacer con todo esto? O sea, y entonces empieza a haber un siglo que no es circular, ahí está quebrado. Se corta. No, se corta. Entonces, digo, bueno, va, y me dije, pues haz una intervención donde puedas destacar estas dos problemáticas y quizás no lo vayas a solucionar, pero sí visibilizar. Dije, Simba, esta intervención va a ser una intervención sobre todo de reflexión. No es una intervención de una solución y le di más chamba a los artesanos, no, nada de eso, ¿no? Además, yo creo que causé más problemas. Sí, sí, de su día a día. Entonces, yo les dije, bueno, de todos los pasos, porque la talavera tiene más de ocho pasos, ¿no? Desde el modelado, luego el molde, luego viene el vidriado, luego viene el que lo tallan, lo detallan, así, pero todo a mano, ¿no? Totalmente. Y al final lo pintan y queda, ¿no? El terminado. Pero son demasiados también tiempos muy largos y cero óptimos, cero eficientes, ¿no? Cero competitivos. Antes de que Uriarte se fuera a Uriarte, se llamaba Losetas Guadalupe. Sí, exacto. Y ellos hacían todas las losetas de las cúpulas de Puebla. En inglés iba muy bien, pero entran lo que es la revolución industrial, la industrialización, y sobre todo entra Interceramic, los porcelanatos, Firenze, y todas esas empresas que así no se llamaban antes, pero empiezan a desarrollarse en ese momento, que fue de los inicios del siglo XX, a mediados más bien me dijeron, y ahí, adiós, quebró. Hoy en día, pues, lo mantienen porque es parte de un patrimonio, no tiene una herencia familiar, es tradición y es la esencia, ¿no? Pero Uriarte Talavera es el primer taller de Talavera en todo México y después varios artesanos maestros abrieron los propios, ¿no? Que están padrísimos, ¿no? Y ellos se siguen llevando, de hecho, todos con todos. Entonces, al final, pues yo dije, voy a hacer una intervención que refleje eso. ¿Qué hicimos? Pues primero hicimos una torre, lo que hicimos fue imprimir una pieza con cerámica de ánfora normalita, lo imprimimos totalmente automatizado, me pidieron que le quitara las rayitas porque si iban a hacer un molde, las rayitas empiezan a hacer un candado, entonces le quitamos todo, así a manita, así, entre que artesanal y automatizado, este, 50-50-50. El robot estaba haciendo esto y tenía la raza, ahí déjame rayarle. Exacto, y ahí tenía a Yaren, ¿no? Que era mi colaboradora, entonces ahí dándole así unas fotos bellísimas, de hecho, tengo una de él sentado y el robot imprimiendo al mismo tiempo. No, 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 es una magia de foto y que me encanta. Y de repente, estas piezas, que yo hice varias por si se rompían, las quemamos, las llevamos a Puebla. El artesano las vio y me dijo, ah, ahorita hago el molde, así, saco el yeso, el agua, empezó a hacer el molde. Y sin reglas, sin plumón, sin nada. No, hombre, con sus manitas, perdón, perdón, perdón. Cinco moldes aventó, ¿no? El artesano, tiene que ser artesanos certificados, eso sí, no pueden ser cualquier artesano. Sí. En este tema, porque es de denominación de origen. Y después hace el molde, después empiezan a hacer la réplica, hicieron más de 80 piezas replicadas totalmente a mano. Después, este barro también es una de las reglas de las ordenanzas, solo puede provenir de Puebla. No puede ser de México o de Sonora, porque deja de ser talavera y se convierte en cerámica. Entonces, esa es también otra de las 40 reglas. Y de repente, pues ya hacen la réplica, después lo meten a lo que es la primera quema, que se llama Sancocho, la sacan, salen rojitas, las talla una artesana, todas a mano, así los detallitos, sí, sí, una locura, pero lo hace así rapidísimo. Después pasa, ya tienen como un siglo, al vidriado. El vidriado es una fórmula totalmente secreta y confidencial, porque es lo que le da la esencia. Eso es lo que lo hace. El color, el brillo. Y no es lo mismo que un barniz de ánfora. Y la verdad es que ánfora trabaja increíble, pero sí, la cerámica. Ahí está el secreto. La cerámica y la talavera son familiares, nada más. Muy cercanos, pero son diferentes. Cada quien a lo suyo. Sí, y se siente también. Como es de tierra, algo muy bonito del barro es que el barro, en la mezcla es barro negro, 50% y 50% barro blanco, porque representa el mestizaje en nuestra cultura. O sea, yo lloro con esas cosas. Entonces, que guay, amo, amo ser mexicana, ¿no? En ese momento te da así el patriotismo. Y de repente, pues ya pasa, ¿no? Y empieza después la altapa más hermosa, para mi gusto, que es la pintura. Pero ahí te va el detalle más peculiar de la talavera. El pincel con el que pintan no puede ser un pincel de lumen, ni de office de pot. Tiene que ser un pincel hecho de pelo de mula. Porque así dicen las ordenanzas. Y porque el pelo de mula se acumula. De hecho, hay un dibujo que se llama el plumeado. Es porque cuando dejan el plumón y lo quitan, hace ese dibujo. Exacto. Y eso me lo enseñaron ahí. Y dije, qué interesante. Parte de mi investigación no solamente fue entrevistar a Mariana, porque Mariana lo puede decir desde una perspectiva de, sobre todo operación, ¿no? Pero también entrevisté a los artesanos. Y me senté con ellos, impresionante, porque muchos llevan más de 30 años. Y les pregunté, ¿y desde cuándo empezaste? Cuando mi papá me trajo. Cuando mi mamá me trajo, a los 11 años, escuché 8 años, escuché hasta 4. Y dije, Diosito santo. O sea, ¿cómo crees que vamos a reemplazar a esta gente? Que una, no es que no tengan otra fuente de oportunidad, pero ese es su patrimonio. No, y la riqueza del conocimiento, ¿no? Y transmitirlo de generación en generación. Eso es algo, claro que no. No lo puedes hacer a través de un libro o una página. Entonces, también tratamos de ser lo más respetuoso con la tradición, con este tema del patrimonio cultural y con su trabajo, ¿no? Con su actividad. Obviamente, por ahí, con su oficio. Muchas de las artesanas me dijeron, ay, no, es que mi hijo ya no quiere ir a hacer talavera. Y está en Instagram todo el día. No puedes digitalizar esto. Y yo, no. Pero, pues, hay de todo, ¿no? Está padre también escuchar a ese sector de la población trabajadora. Y ya después de todo el rollo hicimos una torre. Y esa torre simboliza la innovación. Y después la acompañamos de una alfombra enorme de dos metros por dos metros de todo el desecho que encontramos. Y esta torre realmente no tiene una función arquitectónica muy útil, pero lo que sí es un tema de reflexión y crítica. En este momento lo visibilizamos. Por primera vez, porque creo que mucha gente no había visto el volumen que hay, que es, y eso que usé, yo creo que 10 cajas, ¿eh? No más. Y eran cajas de kilos. Y esto fue porque también quiero iniciar, o esta iniciativa, quiero empezarla a promover de que también los desechos son una oportunidad, ¿no? Cómo nosotros los empezamos a utilizar en el espacio arquitectónico, en el hábitat, hasta en el objeto utilitario, ¿no? Entonces, también que le demos un valor agregado a los desechos, a los procesos, a los errores, o lo que le llaman errores. Entonces, para mí fue un complemento de las dos problemáticas en una intervención completa. Esto se expuso en este festival, estuvo dos semanas. Y lo más bonito es que yo les dije a los de patio, ellos me querían dar otro patio, y les dije, ¡qué ridículo! Si yo estoy haciendo el proyecto en la Casa Uriarte, que se fundó en 1872, o sea, por supuesto que el proyecto se tiene que exponer aquí, porque es una casa catalogada, es una casa histórica, y esto es la famosísima casa de la familia Uriarte. Entonces, así fue el proyecto, y para mí creo que es también el inicio de una nueva iniciativa que quiero generar, más allá de que siga inventando nuevos materiales que me gustan mucho, también me gustaría empezar a iniciar esta iniciativa de seguir trabajando con materiales de denominación de origen, con distintos artesanos de diferentes regiones. ¿Qué es lo que te queríamos preguntar justo después de esta experiencia? Está innovar y crearnos materiales. Sí, sí, sí. Y está esta otra parte también que mencionas, desde lo de la araña, de la telaraña, creo que desde ahí está esa parte contigo de cómo la arañita tejía y tú lo generabas a lo digital, un poco ahora igual la talavera y cómo eso se conjuga con la fabricación digital. ¿Qué, digamos ahora, a lo mejor es primicia, no lo sé, pero qué otros materiales ya has estado o te gustaría ir viendo con este mismo proceso? Porque es una investigación sota, completa, ¿no? Es una investigación sota, tota, 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 tota. Pero no sé, seguramente ya tienes algunos ahí pensados ahí. Sí, que a veces me canso. Pero mira, todo empezó, también lo de los materiales, una, pues sí, empezamos con la cerámica, los barros, lo local y después también me di cuenta que el proceso de quema genera mucha energía, impacta negativamente en el ambiente y se empieza a perder la narrativa en ese momento, no al 100, pero y también empieza a elevar los costos muchísimo. La cerámica es bastante cara, ¿no? La industrial no, la como más local. Entonces yo también digo, bueno, ¿qué otras oportunidades? Conozco a una amiga y colaboradora también en parte del equipo de manufactura, Monserrada Ayala. Ella es artista, no es arquitecta, es ceramista. Entonces, uff, ella con sus manitas también es así. Así como Edu es un robot, la otra es como, ya sabes, así de esas personas que te encantan ver visualmente, ¿no? Y súper sensible, las dos expusimos juntas en Design Week 2020. Yo me traje mi tesis del ETH, súper hype de que nadie entendió. Y sí, no, todo el mundo decía, es barro. Y yo, no, no es barro. Y yo, no, no es barro, ya. Y yo dije, ya no voy a explicar nada porque creo que esto está fuera de la realidad. Y ella expuso unos jarrones o unas piezas hechas de cáscara de huevo. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Y cuando me cuenta le digo, no, 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 espera. Lo tengo que hacer. ¿Qué es esto? Y ya era, después me llevó las muestras, toda su investigación a mi casa. Me dijo, quédatelo. No, hombre, lo vi y se me hizo agua la boca. Dije, este es el material del futuro. O sea, tenemos que empezar a construir con nuestros desechos. La pregunta es, ¿se puede construir con nuestros desechos? La respuesta es sí. Sí, sí y sí. Y se los voy a demostrar. Entonces, de repente empecé y ya empezamos así. Yo me fui a España y bueno, pasó mucho tiempo. Dos años después regreso a México y a la primera que le hablé fue a ella. No, bueno, primero a Edu. Y luego así. Porque era como así como mi hermana. Así de, güey, échame la mano. Pero ya a Monse le dije, Monse, ya llegué a México, vente a la oficina. Era un abril, me acuerdo abril 13, de hecho, me acuerdo perfecto. Así el día que llegó a la oficina. El robot estaba, pero todavía no lo habíamos echado a andar. La herramienta acababa de llegar. Yo era bastante aprendiz, ¿no? Con el robot. Ahí andábamos. Y le cuento, mira, aquí está el equipo, aquí está todo, ¿verdad? Y ya le digo, pues hay que hacer la mezcla. Ah, pues hay que hacer la mezcla. Pero ella la hacía como de vaciado, la hacía muy aguada. Entonces, la empezamos a implementar para la fabricación digital, para la impresión 3D. A ver, paréntesis, para la impresión 3D un material tiene que ser mucho más viscoso y plástico para que se pueda autosostener. No, no es, no, es como un mortero. No es un material líquido. Entonces, pues llevarlo a ese estado de la materia es complejo. No, pero. O sea, perdón por mi léxico, pero es un desmadre. Entonces, estuvimos de abril, mayo, junio. Le digo, oye, y si inscribimos este proyecto a Design Week, nunca lo había hecho. Yo, la verdad, me aventé al alberca olímpica sin nadar. Y yo dije, órale, ya, no. Y le habla Edu, siempre me dice que sea todo. Y me dijo, sí. Y yo, órale, va. Jalamos. Y ya todos inscribimos. Edu hizo unos diseños padrísimos porque es buena en Grasshopper. Entonces, bum, bum, bum. Y empezamos a probar. Entonces, a ver eso. Y dije, wey, padrísimo, ¿no? Entonces, hicimos el primer prototipo en Design Week en la colección de Inédito 2022. Ganamos, de hecho, el premio a innovación, ¿no? Entonces, así como, wow. Pero, a ver, ahí te van las preguntas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto tardas? Lo que le dicen en inglés el feasibility, scalability, ¿no? La rentabilidad y la escalabilidad. Sí, pero dame el chance. Estamos empezando, empezando. Algo que me empieza a pasar, que tú lo dijiste muy bien. Hay mucha negación. Me empiezo a topar con los medios de comunicación. Fueron los primeritos que me pusieron una raya. Porque empiezo yo a compartir esos proyectos. Yo vi que en Zurich, mis compañeros doctorantes, lo compartían como un proceso, como un prototipo de investigación. El ETH está investigando, y ya te ponen lo que es, ¿no? Y entonces yo dije, ah, yo voy a hacer lo mismo. Manufactura está investigando. Y, o sea, todos los medios de comunicación, ¿no? Our Daily, Arquini. Arquini, de hecho, fue uno muy fuerte, ¿no? Que hoy en día tenemos una amistad y una colaboración muy interesante, pero al principio sí fue un reto. Yo creo que también, tanto para ellos, para nosotros, los dos, y no es culpa de nadie. Simplemente era, ahí empezó a haber una desconexión. Porque ellos están... Desconocimiento. Desconocimiento, claro. Porque ellos tenían la costumbre, tienen la costumbre de publicar proyectos finalizados. De la foto de Onís Luke, de todos nuestros queridos artistas, ¿no? Así padrísimos, ¿no? César Béjar y bla. Y, este, yo estoy enseñando un prototipo. Es más, Miquel me acuerdo que me mandó un cuestionario, sí retador, que la verdad me encantó, a mí me emocionó. A mí me encantaron retador, no me pareció violento. Pudo haber sido. Pero la verdad yo lo vi como una oportunidad. Dije, ah, tengo yo, entonces, que empezar a educar a los medios. A informar, más bien, no a educar, a informar. Después con Art Daily, también con Vane, que es mi amiga, cuataza de todo, peda, la amo, la adoro. Y Vane se sienta conmigo y me dice, Dino, es que Art Daily no es el medio, ¿no? Tenemos que buscar otros medios. Ahí es donde empieza Design Blue. Porque tiene la, 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 ahora sí que la categoría, la pestañita de Technology, ¿no? Design también, muy pocos. Entonces, ella empieza a dar una cátedra, ¿no? De los medios y todo. Ella me informó a mí, más bien. Entonces, digo, oh, porque yo estaba acostumbrada a que, pues, informaban los medios de comunicación, de tradicionales, de divisar y así. Obviamente, me mandaron así, bye. ¿No? Entonces, después, empiezo a comunicar el proyecto del huevo. Y a Zona Maco le encantó. Me mando un mensaje a Cecilia León de la Barra, que es la de Zona Maco Emergente, me invita. Me dice, te invito, quiero que hagas una pieza para Zona Maco Emergente. Hacemos la columna, ¿no? Empiezo a hacer otro tipo de prototipos, con otro tipo de utilidad. Investigando. Exacto, investigando. Ahora, ya que hicimos esos dos prototipos, dijimos, ¿en qué estado o en dónde está parado este material? Hablando de muchas mezclas, de esa mezcla derivó, también hicimos una colaboración con Metropolitana, porque Metropolitana, Rodrigo, me empieza a platicar sobre las problemáticas de Metropolitana, que tienen una producción de acerrín, un desecho de acerrín muy alto, volúmenes, hacen más de 50 kilogramos de acerrín por máquina, tienen más de 10 máquinas ahí metidas. En términos de salud, es muy grave. Yo veía que bajaban y bajaban bolsas. Y están aquí al lado, estamos aquí en la laguna, somos comunidad. Rodrigo es mi súper amigo. Entonces, un día sentados platicando, de hecho, así, en la peda, me lo contó. Y le dije, wow, qué genial. Vamos a hacer la colaboración. Fue todo como una curiosidad y logramos también imprimir con la matriz del huevo, pero en vez de echarle huevo, le empezamos a echar acerrín. Y de ahí se me prendió la llama. Y yo dije, no, ya, ya, que solucione el mundo. Y ya empecé a colaborar, luego empecé a colaborar, por ejemplo, con Sayar, con una estudiante, eso fue en Veramo del 2023, estaba estudiando aquí en Sayar, en México, y tenía una investigación de la tilapia, escamas de tilapia que venían de Xochimilco, porque estas escamas le empiezan a caer el pescado y generan muchísima contaminación en el lago Xochimilco y, aparte, los ajolotes o las especies que viven se empiezan a morir. Entonces, yo dije, no, hay que hacer algo con la tilapia. Ya hay una investigación de la UNAM, porque yo leí el paper, me lo aventé todo y me puse en contacto con esta gente. Al final, ese material no jaló tanto, porque creo que yo estaba ya siendo colágeno, o sea, ya, sí, o sea, y ahí, pues, se me pegó, un pegamento, ahí me tienes a mí tallando la ropa, tallando todo el equipo, y dije, ¡ay, qué hice! ¿no? También hay materiales que no salen tan bien, ¿no? ¿Y qué más hemos hecho con esa base? Hicimos un montón, la verdad, bueno, entre prueba y error, muchos materiales, eso sí, todos de base orgánica, todos vienen de una problemática, también una empresa agavera nos buscó que qué hacía con el bagazo del agave. También empezamos a imprimir tierra, ¿no?, con fibras naturales, con fibra de coco, con fibra de agave, con fibra de arroz, ¿qué más empezamos también a imprimir? Entonces, fue una galería, ¿no?, de materiales, sí, que fue 2022, 2023. Yo, la verdad, no quería decidirme por uno, porque dos cosas, una, quería probar colaboraciones, el potencial o el impacto de esos materiales, y tres, también quería probar cuál era, pues, su impacto económico, ¿no?, o sea, cuál es el que me cuesta más y menos. El de la tilapia, por ejemplo, el del pescado, ya era un proceso muy largo, muy tedioso, de hecho, a finales del 23 empezamos a hacer un proyecto con papel, con un productor, porque, como verán, tiene mucho desperdicio de planos y así, que de hecho, sigue en pie esa colaboración, y de hecho, ahorita vamos a hacer un proyecto un poquito más grande. Entonces, pues, empiezo yo a experimentar con todo lo que me voy encontrando aquí en La Laguna, La Laguna, pues, es una fábrica de fábricas, está lleno de creativos, todos están siempre haciendo algo, entonces, también a mí, para mí, son materias primas, ¿no? Empiezo a colaborar con todo mundo, me falta una con el café y así, hasta dejo de querer, ya cayeron con la tela, hicimos también cositas, pero ahí te va, las limitantes. Yo empiezo a hacer las pruebas de tensión y compresión, la parte más retadora, ¿no? Y lo hice primero, pues, con la primera fórmula, que fue la del huevo, de hecho, hice con la de la serrín y la del huevo, las dos, para compararlas un poquito, y hicimos las dos pruebas en el laboratorio de la UNAM, en el laboratorio de materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios. La verdad, fue una colaboración, así como, ay, nos encanta esto, ponemos un paper y hagan lo que quieran, pero please, hagan algo. Exacto, entonces, con el doctor Guillén, César Guillén y Antonio Tahuatón, empezamos a hacer esta colaboración muy bonita, pero el resultado fue súper deprimente, ¿no? La regulación de la Ciudad de México, las normativas de la construcción, que sabemos que estamos en una ciudad sísmica, iba a decir sistemática, no, sísmica, no podemos andarle jugando al valiente aquí, ni las estructuras, ni los materiales, y pues tienen unos códigos muy altos, ¿no? Un material, por ejemplo, un bloque no estructural, o sea, de esos de Nova Ceramic, no estructural, ¿eh? Porque según Nova Ceramic, todos son estructurales, pero puede que también haya, ¿no? Para repellados y muros, ¿no? Que los carga una estructura, te piden 15 megapascales. Bueno, el huevo, ¿sabes dónde está? Dos. Y yo, ¡no! ¿De qué me sirve esto? Pues de acabado, de diseñito, de una textura, y dije, esto es lo más limitante que he visto en mi vida, ¿no? Empezamos también a aplicar a papers científicos, cómo manufactura, en colaboración con la UNAM, y nos empiezan a, ¿eh? A rechazar, rechazar, rechazar. El que sí se ha publicado mucho es el del MIT, pues obviamente era un proyecto que, pues, ya ha estado un poquito más con certeza, y este, eso fue también 23. En tres, este, ahora sí que, no sé si leían festivales, pero son como congresos, ¿no? De investigación, tanto Ikedia, Cadría, y un montón de, ahora sí que del sector de la fabricación digital, nos empiezan a rechazar. Y lo pronto es que los curados son conocidos, o sea, ni digo, fuck, o sea, algo estoy haciendo mal, el reto es más grande de lo que pensé. No es solamente hacer el material, hacer la aplicación y que se vea bonito y ponerlo en el Design Week. Esa era la parte cero, o sea, me faltan un chorro de pasos, ¿no? Entonces, pues, yo también me sentí, que fue a finales del 23 de este año, que ya las capacidades de hacer el material ya me rebasaron. No soy ingeniera química, no soy fármaco, no, no tengo esas capacidades. Sí, sí, esa formación. No tengo esa formación, la mía ya había dado lo que había dado, ¿no? La de Monce también, la de Edu también, ya todo el mundo había hecho su esfuerzo extraordinario. Entonces, gracias a Dios tuve una clienta que es del Politécnico Nacional, es ingeniera química. Y la clienta hace cerámica, de alta, de muy alta temperatura, para hacer, este, toppers de vidrio, de Pyrex, es muy peligroso lo que hace. Pero ella hizo su propia fórmula de la cerámica porque su madre es ingeniera química. Y me dice, conozco al director de la carrera de ingeniera química del Politécnico. Y dije, come to me. O sea, me voy a presentar. Es más, me lo trajeron, el señor vino el traje. Sí, sí, sí. El doctor Balmori. Así se llama el doctor Balmori. Es toda una personalidad inteligente a morir, especialista en cerámicas. Él estudió ingeniería de materiales y metalurgia con especialidad en cerámica. Tiene un doctorado de eso. Entonces, sabe la composición química de las cosas. Lo siento. Le digo, hola doctor, mira, a ver, yo hice todo este desmadre. ¿Y qué es? Y la segunda es porque yo también quería empezar a hacer fichas técnicas y mi mamá es química y me dijo, no vayas a engañar a la gente. ¿No? O sea, porque yo también ya iba a googlear a poner pura estupidez. Sí, y la verdad, era muy responsable de mi parte y el doctor me abrió los ojos. Para empezar me dijo, no se dice biocerámica, es un biocompuesto. Y yo, oh, en inglés es biocomposal. Y sí, era una de las correcciones de los papers. Y así me empiezan a educar de manera mucho más científica, más aterrizada. Entonces, yo le propongo al doctor Balmori. Doctor, yo la verdad es que quiero mejorar este material, le quiero tener un futuro. Desgraciadamente no he podido, he tenido que rechazar proyectos comerciales de alto volumen porque no quiero ofrecer algo que sea muy irresponsable y que al final no pueda prometer las capacidades. Claro. Me meten al bote. Yo en Santa Marta. No, ahí con Sasquia, Sasquia, niña de Rivera, que me encanta verlo. Y de repente yo dije, no, a ver, y él me dice, te propongo algo, te voy a poner a uno de mis estudiantes que haga su tesis de licenciatura en un material nada más, pero ese material va a ser la matriz para todos los demás. Y dije, wow, órale. Cuando ahí te va lo que sí me retorcijo así, cuando me dice, a ver, ¿qué ingredientes usas? No, pues tal, 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 tal. No, me dice, es que esto químicamente es no sé qué. Incompatible. Y esto es no sé qué, y esto no es compatible, y esto no sé qué. Entonces le digo, a mí, ¿sabes qué? O sea, hazlo tú, ¿no? La verdad yo sí fue como, a ver, me pongo en sus manos, mi futuro de manufactura ya se va a poner en sus manos, yo voy a seguir haciendo proyectos de otros materiales, voy a seguir jugueteando un rato, pero en realidad le voy a invertir a este proyecto, le voy a invertir porque el chavo está empleado en manufactura desde enero, ¿no? Tenemos un plan de un año, de enero a diciembre, para hacer este nuevo material, esta nueva matriz, y pero en enero voy a Mérida, ¿no? Entonces yo dije, ¿con qué? Porque sí me dijo, oh, es que el huevo huevo así por sí solo y con ese aglutínante, no va a llegar, ¿eh? Desde ahorita te lo digo, no vamos a llegar, máximo a tres, no a quince. Y yo, ¿y qué le hacemos? Combínalo con un material que sabes que funciona. Lo primero que pensé, y el más común y que está de moda súper ahorita, la tierra. Entonces dije, bueno, tierra, fibras, y estaba un poco deprimida porque la verdad dije, güey, el blanco y lo bonito del huevo se va a perder y se va a empezar a hacer un gris horroroso o café, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Pigmentos. Y ya, entonces de repente, y algo que también de repente Carlos, mi pareja, Carlos Bedoya, me dice, no me gusta a mí la tierra. Y yo, ¿por qué no te gusta? Y todo porque está haciendo un proyecto en Campeche. Y me dice, no, es que pedí unas muestras de BTC de bloques de tierra compactada. Y lo que no me encanta es que se desbasta. Nosotros lo haces así, y se desbasta. O saca el polvito. Y así, no, no, no me gusta. Y yo lo tomé así como, ah, si esta persona va por aquí. Vamos a encontrar un material que no tenga ese acabado. La verdad es que fui en enero a Mérida, pero fui a ver haciendas para mi boda, no fui a ver materiales. Pero ya sabes, mi mente se desvió. Sí, yo a la boda bailo, no sé ni cuándo me caso. Pero de repente empiezo a ver las haciendas, empiezo a ver 12 más metros de altura, siguen paradas, y le pregunto a la acompañante, el guía, que era de Mérida, de Mérida, de Mérida, exacto. Le digo, oye, esto no es cemento, ¿verdad? No, claro que no. Es tierra, saskap. Y yo, caray, qué chingos eso. Y ya, de repente ya me empiezo a platicar, ¿no? Todos los componentes, toda la estructura. Empiezo a leer papers. No, 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 me tienes a mí una vez me he dormido a las dos de la mañana. Investigando todo, lo que pudieras. Así, caliente, yo así, mi mamá me dijo, ¿qué buscas de la boda? Ay, no, cero. O sea, yo estaba buscando el saskap y bla, bla, y de repente viene el componente mágico, el chukum. Y de repente veo el acabado, le haces así, y no le pasa nada. Y todo es totalmente orgánico, natural, sustentable. Y dije, mmm, hablando de tradición, vamos a rescatar este gran trabajo, que es tecnología, que realmente la descubrieron los mayas, ¿no? Todo lo que es chenitza, uxchma, lafna, kaba, todo está hecho de tierra, es pura tierra, saskap, puro que el doctor Balmori me lo tradujo en química a carbonato de calcio. Y es Weinstorme en inglés, ¿no? Entonces, al final, ahorita estamos haciendo una mezcla, me dijo, me encanta, ¿qué pasa? Mi hijo, al final eso es tierra y va a servir, porque esa tierra la utilizan, de hecho, para cimentaciones y cosas así. Desgraciadamente, y les platico, la obra de cocida del Tren Maya se robó mucha del volumen de la tierra saskap, ya casi no hay. Entonces, fatal, fatal. Entonces, ahorita un poco, pues es eso, ¿no? Vamos a rescatar esa costumbre, esa tradición del sector de la construcción que totalmente se perdió. La arquitectura vernácula. Totalmente, arquitectura vernácula, que se perdió gracias a la llegada del cemento porla en el siglo XX. Y lo dice la historia de Mérida, porque he leído un montón de papers, siempre, pum, paran en ese momento. Hay un antes y un después. Después de las haciendas porfirianas al hoy en día, me están llamando mis amigos Peniche, la Valle Peniche, ¿no? Estos son mis patrocinadores, ¿no? Oficiales y también Taco. Entonces, sí, yo le hablo a todos mis cuates yucatecos, los yukis, y de repente, pues ahorita me dice, oye, si la tierra esta es carbonato y calcio y el huevo es carbonato y calcio, let's do the mix. Entonces, ahora no sé si vaya a funcionar, no lo sé, pero no estamos en esa investigación. Estoy súper emocionada. De hecho, el viernes voy a ir a hacer la mezcla del poli. Y la verdad es que estoy también emocionada porque creo yo que nos vamos a un poco acercar a lo que vamos. Ahora, hoy lo estamos proyectando para bloques no estructurales. La ambición más grande sí sería bloques estructurales y hacer bóvedas. Eso es lo más, más, más complejo, pero lo dejaré para el futuro. Sí, paso a paso, digamos. Exacto, ya empiezo a entender que el mundo de la construcción y empresas, tanto Novaceramix, CEMEX, todas tuvieron ese proceso de investigación y que ahorita yo quizás lo estoy empezando, quizás en mi vida no vaya a haber yo la industrialización de estos materiales, pero lo más probable es que haya algún otro agente o persona o grandes colaboraciones que se pueden hacer con industria, que me lo permiten hacer porque la verdad es que económicamente sí no es algo que no pueda, ni quiero prometer. Y bueno, tú también nos motivaste ya nosotros que estamos aquí escuchándote, sin duda pues es un gran reto, ¿no? Que a partir de lo que pareciera ser un desperdicio, un desecho, comienza y surge una nueva idea, una nueva exploración, el interés por darle otra vida, ¿no? Cambiar un poco donde donde antes terminaba el huevo que te desayunaste hoy, pues ahora lo verás, lo verás en un futuro como una celosía, ¿no? Quizá en un tema de interiores y esperemos que como bien lo mencionas, pues algún día tengamos ya la parte de la autoconstrucción que es una cantidad impresionante, pues que pudiera ser aplicada con un material pues como el que tú estás investigando, sin duda pues de la mano de tantos colaboradores, ¿no? Tantos profesionistas y es un trabajo multidisciplinar. Pero bueno, pues sigamos, sigamos con esta buena conversación. ¡Qué bonito! Vamos a nuestro segundo corte, entonces por favor recomiéndanos otra canción para esta charla que ha sido bastante amena y que pues también ha sido muy, muy inspiradora. No, hombre, muchas gracias. Hablando de inspiración, yo escuché esta canción en Madrid y la verdad puedo decir que esta canción me describe de pies a cabeza. Se llama, puede ser que la conozcas, de Marwan y Jorge Drexler. Ya sabemos que es un gran poeta, Jorge Drexler, que lo amamos. Entonces, disfruten. Muy bien, pues vamos a escuchar y regresamos aquí a Terminal. Bueno, pues estamos de aquí de regreso en Terminal con Dinora, que hemos tenido una plática muy interesante de muchas esferas. Hemos tocado muchos temas muy, muy interesantes, pero bueno, venimos de una canción también muy, muy poética, ¿no? Jorge Drexler siempre se ha agradecido por este tipo de canciones, de letras. Muy, muy bonito. Pues para ir a nuestra última etapa de este programa, lamentablemente, pero que ha sido muy, muy enriquecedor para, esperemos, para nosotros y esperemos para todos los que nos han estado escuchando en el programa. Y bueno, este, Dinora, ya nos dijiste muchísimo background de muchas, de muchas situaciones y lo que estás haciendo ya, ahorita, ¿no? Hoy. Hoy que estamos haciendo. Y mañana. Y mañana lo que vas a hacer. Y en el próximo año, prácticamente, es lo que nos vas a hacer. Yo regreso un poquito a esto que te comentaba al inicio, de que tú, tu percepción, tu perspectiva que pudiste tener en China, ¿no? Que de repente, a mí siempre me ha dado la atención, ¿cómo es que los chinos hacen la arquitectura de mar? O sea, ¿no? De repente, ¿no? ¿Cómo se hace esa arquitectura allá? Este, o cuando estuviste en Zúrich, no sé, todo lo que se hace allá, o cercanito ahí los alemanes con Zaha y después Patrick Schumacher y después los del EDC de Stuttgart, o sea, todo eso, ¿no? Que tú conoces perfectamente. Y también nos hablas de todos los retos. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos, ¿no? En ese camino. O, digo, porque creo que de repente para muchos, para muchas personas, para muchos que están en la arquitectura, de repente ven esos, ese tipo de arquitectura y es muy, muy, este, impactante, ¿no? Como que todo el mundo va, ¿por qué en México no? O ¿por qué en México así? O ¿por qué en México de repente hablamos de otros materiales, no? Tú, desde esa parte tecnológica, ¿no? Materiales, format, este, programas, equipo, creatividad, ¿qué tan lejos o cerca estamos? O ¿cómo lo ves tú? Qué bueno que no estamos cerca. O ¿cómo, no? Bueno, finalmente, ¿cómo ves esa perspectiva de la arquitectura contemporánea? Contemporánea, exacto. O sea, hasta futurista, diría yo. ¿No? Este, la verdad es que para mí, y esto es una, le quiero aclarar, ¿no? Es una opinión personal. No es que esto sea la realidad, ni quiero que tampoco crean que solamente lo que yo digo tiene que pasar, ¿no? Al final yo creo que sí va a haber muchas prácticas que sí se van a aventar la casa empresa en 3D y todo. Creo que yo aquí el secreto, ¿no? De cómo esto podría empezar a impactar de manera positiva en México tiene que ver con la escala. Esa, o sea, la escala es la magia. ¿Por qué? Yo creo que los materiales sí tenemos bastante tecnología, tanto vernácula, como lo estamos descubriendo, y lo descubrí en Mérida, ¿no? Como, este, en la nueva tecnología o esta, este, pues estos materiales circulares, ¿no? Creo que por ese lado no pasa nada grave, me siento bastante confiada de que va a haber muchas industrias positivas. De hecho, hay una iniciativa que promuevo mucho porque no es solamente arquitectura, es de diseño, what design can do. De hecho, fuimos finalistas el año pasado y me encanta porque empiezan a haber más y más y más propuestas. Entonces, pero al final todos tuvimos el mismo gancho o la misma pregunta, sobre todo nos atoraron en el tema de escalabilidad. Bueno, rentabilidad también, pero la rentabilidad va de la mano de la escalabilidad. O sea, si la escalabilidad no se da de una manera objetiva y óptima, eficaz, eficiente… Sí, sí, que el modelo, el prototipo pueda hacerse… Sí, tu modelo de negocio, pues es una locura y es utópico y empieza a generar, pues, muchas cuestiones. Y eso es lo que creo que, digo, conozco muchísimas iniciativas, desde Taina Campos, está Monserrada, ya mi compañera, toda mucha, mucha gente, ¿no?, que ha participado en el Watt Desencarno y que somos de la familia de Watt Desencarno y nos amamos, nos adoramos, pero todos estamos en la misma, ¿no?, preguntando lo mismo. Y eso estoy hablando de una producción muy local. Por el otro lado, y voy a hablar de la industria, ¿no?, yo fui parte del comité editorial de Cemex 2023. Obviamente se platicaron de todos los temas de innovación, como también de otros temas, pero entre ellos, una está la formulación de un nuevo concreto sin concreto, que en eso están. Luego están así, bueno, sin clinker, más bien. Sin cemento, perdón. Y luego están haciendo también concreto con plástico reciclado, etcétera, que yo creo que por esa parte van de manera muy positiva. El impacto ya se está viendo, ya hay edificios empezados a hacerse. Está la fórmula Vertua, que yo parezco ya comercial de Cemex, pero los quiero mucho también y son también mi familia. Y la verdad es que me han abierto las puertas increíbles. Yo puedo ir a Cemex o a mi casa, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido unas conversaciones tan interesantes, porque más allá de que ellos lo hagan en una escala tan grande e industrial, que puede también empezar a ser engañosa, porque ellos sí tienen la capacidad de inflar números, de hacer inversiones enormes, y aunque el modelo de negocios no sea rentable, lo pueden disfrazar, ¿no? Desgraciadamente eso pasa siempre, ¿no? Con todas las empresas grandes, ¿no? Amazon y todo eso, ¿no? Entonces, pero al final sí tienen que llegar a un mercado, que en eso están, de hecho, también. Y así no se vuelves. Entonces, pero lo que sí empieza a ser un tema son las herramientas, ¿no? Ellos hicieron la compra de una impresora no cartesiana, Cobot, esa herramienta para empezar solamente imprime. Y un brazo robótico te puede hacer más cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos tejido automáticamente, hemos hecho desde todo hasta de poner cerveza y así, hemos hecho fotos, hemos hecho CNC, ¿no? Entonces, puedes variar la herramienta, que es una oportunidad enorme en la fabricación, pero ellos no, porque tienen un target mucho más específico, ¿no? Que sobre todo es el tema de la construcción de la vivienda. ¿Por qué? Porque el problema de la vivienda, no soy experta en vivienda, by the way, y hace poquito ahorita hablé con Atenea, ¿no? De la Infonavit y con la del amor, igual ando un poquito involucrada ahí. Y sí, me faltó una escuela de eso, ¿no? Pero, pues, el target de Cemex o lo que ellos se quieren acercar es hacer, pues, materiales asequibles, ¿no? Y que esta tecnología sea 100% o lo más asequible que se pueda. Lejísimos del target. O sea, una, porque la inversión es billonaria. O sea, desde la máquina, no solamente es la máquina, es el extrusor, son los cambios, las reparaciones, la bomba. O sea, es un montón de componentes, sobre todo cuando trabajas en una escala tan grande. Y luego viene el tema de la fabricación. Tú empiezas a fabricar estas casas, porque también lo he visto. Tengo amigos en Icon, tengo amigos en la IAC, en todos estos como lugares donde se está construyendo. Sí, es una realidad ya, ¿no? Es una realidad. Yo ya conozco gente que ya construyó. Es más, en LTH está la doctora Ana Anton, que fue nuestra profesora. Ella está haciendo una torre en Suiza. ¡Torre! La primera torre que se va a hacer con concreto blanco. Yo ya vi los prototipos, fui a Suiza a verlos. Chulada. Pero, a ver, vi ver en otra realidad. Es otro contexto, otros apoyos, otro también del gobierno, otros objetivos. México, para empezar, no hay regulaciones en el gobierno de sustentabilidad. Las empieza a ver, gracias a Dios. No hay ni proceso de la construcción. Y dos, lo mismo, las infraestructuras son demasiado caras. Además, obviamente, sí buscan la reducción de la mano de obra, ¿no? Porque, si ves, yo vi la impresora de Cemex, y sí hay menos personal que cuando se construía manualmente. Pero lo que sí es que si tú comparas el tema de los tiempos, no es muy diferente. Y el tema es que también todas las pruebas, yo les pregunté, bueno, ¿y qué hacen con ellos? Cemex, porque tiene la capacidad, ¿no? Y se celebra de volverlo a utilizar. Pero me dicen, es que ahora no lo podemos usar como cemento, y lo usamos como un mortero. Vale, ve entonces a ver si sí lo hacen al 100%. Esperemos que sí. Y por el otro lado, pero imagínate cualquier empresa que no lo haga. Todo eso va al carcaso, a la basura. Generas volúmenes y volúmenes. Y alguien me lo dijo, no me acuerdo quién, me dijo, entre más grande el objeto, más grande el problema. Ay, ya me acuerdo quién, Saúl de Ánfora. Me dijo, entre más grande el objeto, es más grande el problema. Y cuesta más. Entonces, también yo creo que aquí en México, yo por eso le estoy tirando más a la escala bloque. Una, porque todo México está hecho de bloques de concreto. No estamos hechos de paredes monolíticas. Muy rara vez construimos cosas monolíticas. Son puros elementos replicables, ¿no? También otras, sistemas mixtos. No hay una casa que esté hecha de un solo sistema. Aquí mismo en Laguna vemos acero, concretos, o trabajando al mismo tiempo, carpinterías. Hay de todo, exacto, herrerías, aceros. O sea, todos los materiales empiezan a hacer su tarea, converger, a dialogar. Entonces, yo sí creo que tendremos que seguir esa fórmula. Y después, también, bueno, a mí la construcción en tierra me encanta, pero no me encanta cómo se está practicando en México. Lo siento como una secta. La gente que practica tierra, desgraciadamente, y yo creo que por ignorancia también mucha, de cuáles son las otras oportunidades. Una, el concreto no va a dejar de existir ni el acero, porque hacen una espléndida tarea, ¿no? La construcción. Pero lo que sí tenemos que hacer es reducir el uso de estos. Quizás la loza puede ser otra cosa, ¿no? Quizás el relleno de otra. No me encanta cómo están practicando la tierra en México, y no es un tema personal. No me gusta la narrativa, que es como, la tierra es todo, y el cemento es el enemigo, y venga la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Y es como, no, a ver, yo creo mucho en el balance. Y ese balance no solamente es técnico y físico, es ecológico y también es económico, ¿no? O sea, porque los costos empiezan a generar. Y dos, pues también no le quitas el empleo a nadie, no reemplazas, sino más bien complementas. Ahí yo creo que va por ahí el futuro de la fabricación digital en México. Muy sentado el contexto. Obviamente vamos a avanzar de una manera muy lenta. Qué bueno que las empresas, porque así se lo dije al director de SMEX, ustedes son los únicos que pueden hacer esta inversión. Traten de investigar lo más que se pueda, porque si alguien más lo trata de hacer intentando copiar o replicar el efecto y no le da, puede generar problemas económicos muy graves, ¿no? Y unos impactos graves hasta sociales. Entonces, please, ustedes, tómenlo con mucha responsabilidad, traten de investigar hasta dónde llegan y cuál es el verdadero modelo de negocios donde podamos empezar. Ahora, siempre cuando se habla de un modelo de negocio, se habla de competencia. Error con la palabra, no me gusta. Porque empezamos a competir con Europa, con España, entonces se borra el contexto y se pierde el corazón del proyecto. No hay punto de comparación. Mucha gente también comete el error que también yo creo que eso, yo la verdad trato de no hacerlo, de que, ay, es que Rora Israel imprimió con tierra. Yo también lo voy a hacer. No, es que Filipe Bloch hizo unos techos así, no sé, que catenarias tipo Félix Candela. Yo también lo voy a hacer. Sí, mi hijita, pero Filipe Bloch está en Suiza. Este señor está en California, que de hecho va a venir al aniversario número 60 de La Salle, vamos a dar conferencia juntos, los invito a participar. Vamos a estar Carlos Bedoya, una servidora, y Ronald Rael, me lo voy a traer por primera vez a México, a platicar de su trabajo, que me encanta, me inspira, es mi cuate, lo adoro. Pero de verdad, hay que ser sensibles, empáticos, y también un tema de conciencia. Conciencia. Por eso el título de mi conferencia se llama Construyendo con conciencia, porque es lo que realmente deberíamos empezar a hacer y no tanto irnos por el tema de la industrialización del siglo XX y dejar a las industrias grandes que sí tienen la oportunidad. Pero, por ejemplo, también hemos platicado mucho de colaboraciones con Cemex. Ahí me tienen en la mira y estamos en conversaciones. Desgraciadamente, ahorita están en temas más como legales, de cómo hacer esto con control viable, porque esto sí se puede salir de sus manos. De hecho, es más, el día que publicaron la máquina, se salió de sus manos. Me contaron la cantidad de solicitudes que les llegaron de que yo sea en mi casa así y no tenían ni idea de cómo manejarlo. No porque no supieran cuánto cuesta ni cómo funciona, porque realmente es un tema. La responsabilidad. Y también el material intelectual es muy delicado. O sea, entonces la gente a veces no entiende eso, colaboras, dice que colaboras, van, copian y luego quieren hacerlo. Tal cual así, copy, paste, control, sí, control, b. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y creo que eso yo estoy tratando de evitar. Obviamente, aprendo de estos maestros, ¿no? Y pupilos, ¿no? Que para mí es como, wow, o sea, todo lo que han hecho ha sido un impacto, pero ¿qué más falta? Y eso que falta, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, México, yo creo que sí va a llegar. Ya empieza a haber también mucho en la academia, sobre todo en Latinoamérica. De hecho, últimamente he estado más interesada en qué se está haciendo en Latinoamérica, porque en Europa, pues ya, ya sabes, ya me dieron clases y, pues ya aprendí, ¿no? Entonces, te la sabes. En Australia también está habiendo mucho. En Estados Unidos, muchísimo en exceso, etcétera, etcétera. En China no tanto. En China tienen otros sistemas. Es que construyen muy barato. Y la manufactura es muy barata. Igual que México. Por eso hacen lo que hacen. Igual que México, pero hay mucho dinero, hay mucho flujo. Que en México no hay dinero. Esa es la gran diferencia. Son muchos y hay dinero. Exacto, son muchos. Hay mano de obra, es barata y hay dinero. Y aquí todos los primeros tres sí hay, pero no hay dinero. Entonces, ahí es limitado, ¿no? Entonces, ahí empieza a ver, he empezado sobre todo a conversar con muchas pioneras, ¿no? Sí. Que por cierto hay muchas mujeres y pioneros de Chile, ¿de qué más he estado hablando? De Perú. La Universidad de Perú tiene unos avances muy interesantes en impresión con tierra, que me da mucho gusto, ¿sabes? Porque de verdad yo también hemos estado platicando con todos estos personajes y les digo, quiero inspirar a que se haga un libro de puras voces latinoamericanas. Les digo, es que siempre está el libro europeo, el libro gringo. Ya no quiero escuchar de ellos. Y luego vienen para acá, hasta México, Latinoamérica, a implementar sus sistemas. ¿Cómo se llama eso? Ya no sabemos la historia. Bueno, colonialismo, ¿no? Entonces, ya, y no es que no puedan venir a implementar, se vale. Pero también creo que es justo, ¿no? Importante escuchar las voces que se den aquí. Todos coincidimos que también son esfuerzos extracurriculares, porque no hay apoyos académicos, no hay apoyos industriales. Institucionales. No hay institucionales menos. De los gobiernos, empezando por Argentina, no quiero ni hablar de eso, pero, y tampoco de México, que estamos del carajo. Entonces, de verdad, no hay apoyos. Y todos los profesores con los que he platicado de Cuenca, de los que tienen que poner de su bolsa, como aquí sus ojos, ¿no? Así, tu servidor. Entonces, de verdad, sí nos cansamos. Y por lo mismo, el resultado es muy limitado. No le podemos competir, entonces dejemos de llamar competencias y empecemos más bien a colaborar, a entender, a intercambiar, como bien lo ha hecho Francis Kere, Ana Heringer, que es europea, pero tuvo mucha visión, mucha sensibilidad, siendo alemana, ¿no? Entonces, creo que eso nos toca, ¿no? Informarnos entre todos, colaborar. Y para mí, ese es el sistema que va a ser como un sistema balanceado. El futuro, no creo que lleguemos a la automatización 100%, y si llegáramos a llegar, porque yo, para mí, de hecho, se hace una tesis con una alumna de la SAI muy bonita, porque habla y le encantan los videojuegos y los robots, y le dije, oye, ¿sabes qué? Y me pedían un edificio, que a fuerza haciéramos un edificio, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos el edificio donde vivan la mitad seres humanos, la otra mitad robots, y la otra mitad la combinación? Para mí, ese es el futuro. Los seres humanos ya evolucionamos, ya dejamos de ser mujeres y hombres, ya hay muchos más géneros, ya creo que el tema del género va a dejar de ser importante, y van a empezar a venir otras cosas, ¿no? Ya están Auralink, ya empiezan a haber prototipos para el cuerpo, entonces yo creo que el futuro va a ser esa simbiosis máquina-humano. Biomédica, ¿no? Biomédica, va a pasar, no la podemos detener, así como el Revit nunca lo detuvimos, ¿no? Regresé al inicio de la conversación, entonces, de verdad, creo que más bien es adaptarnos, pero sin ignorar la realidad. Ok, muy bien. Sí, nos pusiste en estos escenarios, ahora sí, utópicos, futuristas, de películas. Que ya son una realidad, ¿no? Ya son una realidad. Ya, yo veo Black Mirror y ya es la vida de mis amigas, ¿eh? Sí, o sea… Sí, estamos inmersos, ¿no? Y bueno, hablando del tema de visibilizar, pues esperamos que también a través de Radio Arquitectura, pues lleguemos a las personas correctas también para que sigan sumándose colaboradores en esta manufactura hacia un mejor futuro, ¿no? En donde más personas tengamos el beneficio de disfrutar de esto, porque finalmente también la aplicación, pues es para todos, ¿no? No se limita, ¿no? No es algo cerrado, no es algo que quede, pues, fuera de nuestro alcance, ¿no? Esa parte también creo que es muy importante, que todo tu trabajo, pues, finalmente es tangible y busca que sea accesible a todos, ¿no? Bueno, entonces, pues tenemos una última pregunta para ir cerrando ya en esta parte de las conclusiones. Ya nos has mencionado muchos de los aspectos que queríamos platicar contigo, desde la sostenibilidad de los materiales, ya hemos abordado, también, sin querer, nos abordaste la última pregunta, sobre esta visión, una visión, una parte de visión del futuro. Pues más bien nos gustaría cerrar, pidiéndote un último comentario, sobre todo en esta parte del futuro, de la fabricación, ya creo que ya lo mencionaste un poquito, pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo concluirías esta, esta, pues, esta primera aproximación de la fabricación digital, en la que, podríamos decir que es como la primera etapa de la fabricación digital en México, ¿no? Es como una primera, si cuando hablamos del gótico temprano, del gótico temprano, del gótico temprano, o el barroco, no sé, por lo que nos has contado, estamos en esa, en esa, en esa primera etapa, ¿no? De la fabricación digital en México. ¿Cómo, cómo ves ese futuro, este, en estas posibles, no sé cuántas, dos, tres, diez más pasos, dentro de la fabricación, y tú, pues, que estás en el centro de todo, estás relacionadísima con todo eso. Yo, me encanta a mí leer mucho, crítica en tecnología, leo mucho, muchos críticos, ¿no? Les puedo recomendar demasiados, Antoine Picón, de Harvard, Mario Carpo, de Jesse L. Barlett, o sea, los amo porque, creo que tanto en la fabricación, hay demasiado estudio, y demasiado desarrollo en la parte técnica, y muy poca en la crítica, ¿no? Que también es algo que quiero sumar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho leerlos porque en el libro de Billón, Billón Digital, de Mario Carpo, un librazo, un canto, así, uf, así, éxtasis total, este, bueno, hay muchos, pero ese me gusta mucho. Lo leí porque justamente habla de etapas. La primera etapa fueron los artesanos, ¿no? Donde todo era personalizado, todos los objetos eran únicos, pero tardaba un montón y costaba mucho. Después viene la revolución industrial, empieza la industria, ¿no? Empieza lo rápido, lo barato, y empieza la producción en masa, ¿no? Lo que es mass production, ¿no? Entonces, entre más objetos haga y todos más igualitos, es más barato, pero todos tenemos lo mismo. Y la fabricación digital, que es la tercera etapa, o más bien le llama la revolución digital, lo que genera desde el diseño computacional hasta la fabricación digital, lo que buscan es la intersección de la primera y la segunda. O sea, que tú puedas seguir produciendo en masa, quizás de un volumen menor, pero sin perder tanto costo, digo, sin aumentarle más bien los costos de producción, sin aumentar los costos de desechos también, pero al mismo tiempo, teniendo la posibilidad de personalizar los objetos, ¿no? Entonces, se vuelven. Ahora sí que el otro día en Digital Futures, en una mesa redonda que tuvimos, yo les dije, oigan, pero ¿cómo nos titulamos nosotros? Porque el arquitecto es un arquitecto, el investigador es un investigador, pero ustedes, ¿qué somos? O sea, fabricadores digitales. Entonces, pues quedó en pendiente, ¿no? Esa nomenclatura. Field of Blank. Field of Blank. No sé cómo nos llamamos hoy en día, pero pues es parte del aprendizaje, la evolución. Y también creo que un objeto nunca deja de ser inventado. Nunca, 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 nunca. O sea, es como el plástico. O sea, llegamos a una solución supuestamente que pues reemplazaba el vidrio, que porque los costes eran muy altos y que los riesgos del vidrio eran altos, llega el plástico rápido, fácil, industrializado, y hoy en día lo queremos eliminar. Entonces, así como el plástico ya pasó su época de innovación, de impacto positivo, llega el del negativo y el plástico se va a transformar en otra cosa. No es que deje de existir, simplemente se va transformando. El concreto le va a pasar lo mismo, ¿no? Como al acero. ¿Cómo le pasó? El concreto se inventó para reemplazar el ladrillo de barro recocido, porque eran fábricas enormes en Inglaterra, sobre todo, que construían mucho con barro recocido, pero había mucha contaminación porque eran chimeneas y chimeneas de horno. Entonces, ahí inventaron el cemento Portland, que por eso no utiliza procesos de quema y utiliza el fraguado. Trataron de hacer algo que con el ambiente se secara, ¿no?, que para evitar las chimeneas y desalojar ese tipo de fábricas. Ese fue la innovación. Entonces, el concreto ya tuvo y el ladrillo de barro recocido reemplazó a los adobes. Entonces, al final todo el mundo se ha andado... El acero reemplazó a la madera. Exacto, el acero reemplazó a la madera. Y bueno, es una circunstancia y un siglo. Entonces, cada material cumple un siglo. Obviamente, los que estoy inventando yo hoy en día van a cumplir su siglo y van a venir otros. Y vamos a, como hoy estamos viendo, regresando a las raíces. Entonces, eso es un ir y venir, ¿no?, de los siglos, tanto de los materiales como de los procesos. Y como en la misma arquitectura, porque justamente... Como en la misma arquitectura, ¿no? Porque justamente que se va también cambiando. Que existen los neos, ¿no? El neogótico, el neoclásico, el neofab. Entonces, el neofab. Neofab y neoneono. Entonces, creo que, como todo, ¿no? O sea, el gótico en su momento cumplió con su tarea y su objetivo que en ese momento la sociedad buscaba, ¿no? Entonces, a ver, la sociedad, esto me lo dijo una maestra de la Ibero que daba historia, interesantísima la señora, y nos dijo, a ver, todas las etapas de la arquitectura responden a dos cosas. Una, a la política, depende si había guerra, si no había guerra, si había dinero, si no había dinero, y la segunda, a la economía, ¿no? Obviamente, si había guerra, no hay dinero. ¿Qué pasó? El modernismo. Le Corbusier y todos estos personajes, ¿no? Hay dinero en chingo de despilfarre. El gótico, ahí tienes el dragoncito, y la árbol, el dibujito, el diablo, y la no sé qué. Entonces, cada estilo arquitectónico responde a la economía y a la política, ¿no? Y al que más responden es a la filosofía, pero ese es como el tatarabuelo de todos, ¿no? Y no me quiero meter a ese tema porque es más complejo, pero los materiales también y los procesos de fabricación también. Entonces, desde mi perspectiva, para mí ese va a ser el futuro, el pasado y el presente. ¿Qué es eso? Porque realmente… ¿Qué es eso? ¿Qué es lo circular? ¿Qué es lo circular? Creo mucho en ello y creo que más bien deberíamos ejercer, ¿no? Ese tipo de ejercicios y no estresarnos con que vamos a inventar el hilo negro, sino más bien como fue Einstein con Oppenheimer, ¿no? Es un mal ejemplo, pero humanísticamente hablando, pero científicamente es un gran ejemplo porque Einstein ahora sí que heredó lo de Marie Curie, ¿no? Marie Curie hizo, inventó, bueno, descubrió el uranio, ¿no? Einstein descubrió la fórmula para utilizar el uranio y Oppenheimer juntó las dos y sus madres, ¿no? Las dos y sus madres, ¿no? Ese no quiero ni decir qué hizo. Entonces, al final, pues es una responsabilidad compartida, pero obviamente a Marie Curie no le alcanzó para hacer la bomba atómica y a Oppenheimer no le alcanzó para vivir en las épocas de Marie Curie. A Oppenheimer necesitó a Marie Curie y Marie Curie necesitó a Oppenheimer. Entonces, al final así va a ser, ¿no? ¿Y yo de quién? Pues de mis profesores, ¿no? Fabio Gramazzo, Matías Kohler, Philip Bloch, Larry Oxman, todas esas personas que hoy menciono, están impactando, van a llegar a su siglo, me toca a mí, yo voy a llegar y después el que sigue, o la que sigue. Entonces, ole que sigue. Entonces, a eso vengo, ¿no? Creo que por ahí va esta cadena y a mí lo que más me importa, porque hace poco Carlos me lo preguntó, ¿qué te importa? ¿Te importa ser famosa? Creo que eso es algo muy superficial, ¿no? Y no está padre que sea tu objetivo de vida y de verdad lo menciono porque es algo que le dije, no, es que no estoy trabajando por ser famosa. Qué mejor tener una voz, qué mejor siempre estar aquí al lado de los micrófonos, ¿no? De tener el reflector en la cara, pero eso no, no, eso es un objetivo muy... Es más, ese día no se le pude responder, le dije, ajá, dormíme y lo pienso. Y cuando me bañé, que siempre en el baño caliente pienso, es más, ahí me salen las ideas y de repente dije, no, 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 yo no estoy trabajando por la fama, esa es una consecuencia y bueno, el dinero ojalá fue una consecuencia, no ha llegado. Pero lo que sí le dije, trabajo para impactar a la gente, trabajo para dejar una huella y me dijo, eso sí me inspira, no, no me inspira tú, porque él siente que yo tengo una ansiedad por estar en el reflector, podría parecer, pero en realidad no es cierto, o sea, si fuera así, no estaría leyendo, no estaría investigando, no estaría en el poli, perdiendo mi tiempo, o sea, es más, mandaría a alguien y es más, mandaría a hacer las cosas, ¿no? Como conocemos a muchos. Entonces, no, yo realmente, yo siempre dije, ¿cómo le voy a ordenar a alguien, por ejemplo, que le digas, oye, trapea el piso, si no sabes trapear, o cociname la sopa, si no sabes cocinar, entonces no sabes qué pedir, por eso me fui a estudiar, me fui a preparar, pero eso sí, entendí las limitantes de mis capacidades y empiezo a formar un equipo, ¿no? Edurne, Montserrat, Jared, Raúl, todos mis colaboradores que han sido parte de este equipo maravilloso, ¿no? Mis estudiantes, que esos también son otra parte que quiero mencionar, yo cada vez que tengo como una idea y no sé qué va a pasar, la aviento a la clase. Entonces, para mí, pobres estudiantes, pero son mis conejitos de indias, veo hasta dónde, cómo, qué tan complejo es y ahora sí, vámonos para manufactura. Entonces, para mí, mis estudiantes también son mis maestros, hay un intercambio, es más, yo les digo, yo hice esto, se los pongo en la mesa y les digo, mejorenlo, y sí lo mejoran, y sí me sacan soluciones totalmente mucho más innovadoras, entonces no se trata de que yo como profesora sea superior a ellos, no, 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 para nada, es un intercambio, hasta también con otros profesores y colaboradores, he colaborado, por ejemplo, con Andy Braham de Restauración, Restauradora, y nos fuimos a hacer un proyecto al Centro Cultural Helénico, con un montón, ¿no?, de profesores multidisciplinarios, entonces también, pensando, ¿no?, cómo yo trabajo con esta red tan amplia de colaboraciones que gracias a ellos y el trabajo en conjunto se generan estos proyectos y a la par toda esta investigación que se hace súper clavada, que es mucho tiempo, que no te pagan, que es totalmente cero valorado, porque mucha gente solo te compra el producto, de la idea al producto, no ven todo el proceso, entonces yo y mis colaboradores hicimos manufactura con esa intención de visibilizar el proceso y que les dije ¿por qué? porque cuando yo trabajaba, me acuerdo que yo diseñaba muy bonito y creativo, el diagrama, haces un buxito y luego no te enteras ni cómo se construyó y hay un divorcio entre la construcción y el diseño, ¿no?, bueno, la creatividad y la realidad, hay un divorcio total, es más, yo daba una conferencia de eso, y, pero como que la realidad no sabía ni cómo bajarlo a la realidad, hoy por eso lo practico, el objetivo de esta empresa, hoy una start-up, oficialmente no es una empresa, pero de esta iniciativa de investigación y producción que se llama manufactura, es esa, visibilizar el proceso, hacerlo el protagonista de la película y que también tanto los clientes, colaboradores y diseñadores que participan en la cadena de procesos se hagan conscientes de ese proceso, porque sí, me ha pasado, oye, qué bonita la, esta de MIT, ¿qué hiciste? ¿cuánto la vendes? No, 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 te la no, o sea, atrás de esa pieza hay muchísima investigación, trabajo y colaboración, entonces, eso es como el objetivo final que quiero con el proyecto y con nuestro proyecto, porque es una familia enorme, ya vieron de papás e hijos y un montón de gente que, pues, todo el día están inspirados y, tanto yo dependo de ellos como de ellos de mí, porque muchas veces llevo muy desanimada a la oficina, lo que sí me ha pesado ahora es sobre todo la parte económica y la voy a mencionar, porque, pues, también no se vive de amor, no se vive de pasión, no se vive de investigación, me parece muy injusto el papel que tenemos los investigadores en México, muy injusto las oportunidades que existen en este país para la investigación, me parece también terrorífico que un político gane lo que gane un jugador de fútbol de la América y no un investigador, que en el COVID lo vimos, necesitamos ellos para las vacunas, la salud, todo eso, entonces, creo yo que hace mucha más, bueno, con este espacio no estamos visibilizando y haciendo esta lucha, y pues, hablando y potencializando el grito, y por otro lado, pues, sí estoy bien cansada, ese pobre, yo pude haberme quedado en Europa como lo hizo mi socia y amiga Edu, que ella lo hizo por otra condición totalmente distinta y la verdad la admiro mucho, o sea, personal y profesionalmente, pero yo también pude haber tomado ese camino, de quedarme en Europa o en Estados Unidos, trabajar por una empresa semillonaria y tomé el mayor riesgo que era venirme a Latinoamérica por este impacto y esta huella que estoy buscando que ojalá algún día sí se quede en escrito y ahí tengamos el libro en la biblioteca, va a pasar en algún momento, yo lo sé, pero, ¿acuesta de qué? O sea, como dices, el lunes se cueste ¿qué no? Entonces, así estoy yo, ¿no? Entonces, ahorita también estoy priorizando la parte económica porque tengo una familia, tengo un precioso novio que me apoya pero de más, ¿no? Que ya lo estoy yo expropiando, entonces, sí tengo yo también que empezar a generar un plan y por eso es este nuevo, le di un break al proyecto, una porque me separé de un socio que tenía y bueno, una circunstancia ahí significativa, pero aparte, pero no solo por eso, sino también porque yo también estaba súper bornauteada, si yo no estaba aquí en Laguna o en el taller, esta maquinaria dejaba de funcionar, si yo me enfermaba era un tema, entonces tuve que venir muchas veces enferma, mi salud mental y física ya estaban del carajo, yo engordé un chorro, o sea, ahorita llevo 10 kilos menos, entonces, ¡uh! O sea, no saben, pero todo lo, él tuve que poner un break, ¿no? Entonces, para repensar un modelo de negocios nuevos, repensar mis colaboraciones, repensar los planes, y ejecutarlos de una manera más inteligente para que ya, please, por favor, empecemos a ver también ganancias y utilidades, ¿no? Se vale, es justo para todos, y también me estoy asociando con una empresa nueva que todavía no sale al mercado, pero lo estamos generando, se llama Lámina, y estamos haciendo, estamos haciendo, porque yo decía, bueno, yo lo que hago son los rellenos y los acabados y la estructura, entonces, ya no estaba ni idea, yo reprobé tres veces estructuras en ahí, pero me pelé con las estructuras, la verdad, y a cuesta de un profesor retroada, lo voy a decir, ¿no? Con unas metodologías de aprendizaje muy aburridas, que eso generó una apatía a las estructuras, al grado que las odio, ya sabes, o sea, las veo y las odio, y ahorita estoy tratando de generar una, ahora sí que, un tratado de paz con las estructuras, una segunda oportunidad, le estoy dando una segunda oportunidad a las estructuras y me estoy asociando con esta compañía nueva que son de dos compañeros míos de la Ibero, ellos la verdad bien bizneros, son judíos y ya te la sabes, pero movidísimos y no han tenido el tiempo, compraron la maquinaria, compraron toda la infraestructura, pero no han tenido el tiempo de, pues, echarla a andar y dos, de darla a conocer y tampoco como de conectarla, no habían visibilizado los pros y contras, llevo nada, llevo, empezamos ahorita en marzo, fue circunstancial de que como me di el break, platicamos del break y me dijo, oye, pues, ¿está esto? ¿qué onda? y yo no estoy quieta nunca, por eso la canción que les dije, escúchenla, y de verdad le dije, va, 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 te ayudo, te ayudo, te ayudo, me late, me late, y ahorita estamos generando el pitch deck, ¿no? o sea, esta narrativa, porque al final lo que queremos hacer es, yo no tenía la parte de la estructura, pero tengo la del acabado, él no tiene la del acabado, pero tiene la de la estructura, ahora, sus acabados que le ponías son unas estructuras de acero galvanizado reciclado, que se imprimen en una impresora de acero, que es otro rollo, muy chingón, y tienen los doblajes y se doblan y hacen como estructuras prefabricadas, ¿no? Se llama live frame system, ¿no? Que eso lo usan mucho en Australia, en Noruega, en Estados Unidos, ya hicimos un estudio de mercado, todo el rollo, y en México así no hay, solo hay dos compañías, este, entonces lo que estamos haciendo, pero yo le digo, bueno, ¿y qué le vas a poner de relleno? Empiezo a ver las competencias y usan, este, Pan el Rey, y no es contra Pan el Rey, los queremos muchísimo, aquí los adoramos, pero, pues ya saben el impacto, ¿no? Este, empieza a ver puras capas de capas de cemento y de materiales que no son circulares y ahí es donde se me prende el foco, le digo, ¿qué pasa? Si yo te hago esta parte y soy tu proveedora y tú eres mi proveedor de estructuras y nuevamente se abre otra vez el equipo, mucho macro, más grande, entonces en vez de yo estar ofreciendo la piel, ¿por qué no te ofrezco el cuerpo completo? En vez de hablar del huevito y de que la tile, para un arquitecto le va a sonar, pero a una persona convencional, o sea, no, ni va a tener idea, y en vez de ofrecer el acabado, ofrecemos la casa completa, ¿no? Entonces me dijo, wow, me gusta, órale, entonces estamos también generando pues esta unión, esta vinculación, obviamente estoy bañándome y empapándome el tema de este sistema, este live frame system y en un futuro pues poderlos, conectar los dos proyectos, ¿no? Creo que eso también va a generar utilidades, va a generar otro tipo de mercados, va a empezar a ser tangible, porque también de verdad va gente y me dicen, es que no entiendo qué haces, ¿no? Entonces me preocupa muchísimo y creo que eso también y nos va a ayudar. Sí, es parte de, 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 mostrarlo, ¿no? Exacto, es parte, es parte, tengo yo y el next step ya es llevarlo a la escala arquitectónica, ya basta de prototipos, ya basta de exposiciones bonitas y de premios, está bonito, pero no, vamos a empezar ahora sí a materializar, impactar en escala uno a uno, entonces, pues, ahí está, ahí está el futuro, para allá vamos. El futuro en la construcción, además. Exactamente. O sea, no, no va a parar el trabajo, pues, ni para los artesanos, ni para todos los, este, los trabajadores de la construcción, al contrario, van a tener que ponerse las pilas para aprender a instalar un nuevo sistema, ¿no? Exacto. Esperemos que, que muy pronto nos alcance el futuro. Pues, muchísimas gracias Dinora por compartirnos toda tu experiencia, tu conocimiento, motivarnos y si nos puedes, decir tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más sobre tu trabajo, quién esté interesado, pues, por favor, que te contacte, esperemos que, que lleguen muchísimos, este, pues, investigadores, ¿no? También. Curiosos. Curiosos del tema, así es. Que lleguen curiosos, que se llamen lo que se llamen, es más así, rapidísimo, yo di un workshop en 2022 que me marcó mucho porque fue con la escuela radical y, es una escuela bastante radical, pero independientemente de lo radical fue una clase de filosofía y entre los invitados había tres indígenas purépechas, lo cual a mí me tronó, o sea, la cantidad de pensamientos filosóficos que tuvimos de, ¿yo por qué por ser indígena no tengo contacto con esta máquina? y lloraban, era la primera vez que veían una máquina, un robot tan fascinado, salgaron que se los dejé, ya sabes, así tengo una foto, el güey sale con su sombrero, el otro atrás feliz y yo, pues, controlando la máquina con unos ojos de ilusión que esa imagen, así la tengo en la conferencia y la voy a enmarcar porque ahí es donde yo dije, más allá de todo, este, la güey, ¿no? El impacto social es impresionante, creo que eso es lo más bonito, lo más inspirador que nos vamos a llevar a la muerte, no al INE, no a lo demás, qué mejor dejar un patrimonio y eso también, qué bueno, pero, pues sí, ¿no? O sea, creo que con esto me gustaría cerrar, es una de las cosas que me prenden el motor, de por sí ya lo tengo bastante prendido, pero ojalá un día me apague, no, bueno, no sé, no creo, esperemos que no, no tanto, pero bueno, más tranquilo, que también a veces exagero, ¿no? y llevo mi cuerpo hasta el límite, pero sobre todo, pues que haya muchos curiosos, los vamos a invitar, los invito a mis redes, realmente soy bastante pública, mis redes publico todo, o sea, a veces exagero, pero bueno, está bien para que me conozcan, me pueden buscar en Instagram, ¿no? es arroba dinora mshulte, ahí lo pueden ver en la descripción, y el taller es arroba manufactura mx, tenemos también LinkedIn, Facebook, YouTube, o sea, TikTok, o sea, toda la red que surja, ahí estoy metida, ¿no? Entonces, de verdad, que los esperamos a todos, y sobre todo, los esperamos aquí en Doctor Lucio, 181, de aquí de la Colonia Doctores, de la Ciudad de México, una colonia muy interesante, porque era una colonia de fábricas, una colonia de obreros, una colonia trabajadora, y nuevamente estamos regresando a su esencia, aquí en el proyecto de Laguna, entonces, pues estamos puertas abiertas, manufactura no es mi empresa, es un laboratorio para todos. Perfecto. Signora, muchísimas gracias por esta plática, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en esta conversación, en este episodio de Terminal, y pues no nos queda más que agradecerles, y decirles que estén pendientes en nuestras redes sociales para los siguientes episodios, y bueno, pues este, yo soy Hernández, muchas gracias Pris. Muchas gracias a todos por escucharnos, por favor, sintonícenos el próximo episodio. Nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias. Gracias Fabián. Gracias Fabián, atrás de todos los controles, si esto no podría ser posible, Fabs, gracias, nos encontramos en el siguiente episodio. Buenas noches. Nos vemos. Pasajeros que terminan su viaje, favor de presentarse en la banda número 77. Gracias. 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 Gracias.